... Amigas y amigas, de esta manera damos inicio a esta sesión ordinaria de hoy 20 de julio, cuando son las 2 y 53 minutos de la tarde. Le recordamos los puntos del orden del día. En primera discusión, el proyecto de ley del teatro. Importante punto a abordar específicamente en la parte cultural, donde se continúa realizando la integración de este sector en nuestro país. En segundo punto tenemos en primera discusión del proyecto de ley de prevención y erradicación del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Este importante punto lo van a abordar el día de hoy, durante la plenaria de esta sesión ordinaria, para la protección de los más pequeños, las niñas, niñas y también los adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, tenemos en primera discusión el proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. Importantes puntos se vienen abordando desde el seno de la Asamblea Nacional para la defensa de la población venezolana. Asimismo, el proyecto de acuerdo en favor de la lucha del pueblo cubano y en rechazo a las acciones injerencistas de Biden y su gobierno. Muchos de los diputados que asistieron el día de hoy ratificaban su respaldo ante el asedio promovido por el gobierno de los Estados Unidos, los distintos asedios bloqueos y también todo lo que viene sufriendo el pueblo cubano durante años. Asimismo, el proyecto de acuerdo en debate en respaldo a la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro, se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvese por favor de la lectura al acta de la sesión solemne del día miércoles 23 de junio. Perdón, el acta de la sesión solemne del día miércoles 23 de junio y el acta de la sesión ordinaria del día jueves 8 de julio. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta solemne número 1 de fecha miércoles 23 de junio de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, la presidencia a cargo de la primera vicepresidenta María Iris Varela Rangel, declaró abierta la sesión solemne con la asistencia del segundo vicepresidente Didalco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojoso Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, la primera vicepresidenta dio la bienvenida a las distintas personalidades, así como a las invitadas e invitados especiales a la sesión solemne, en víspera del bicentenario de la batalla de Carabobo. Seguidamente, la primera vicepresidenta pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo. La primera vicepresidenta concedió el derecho de palabra a la diputada Aloha Núñez, quien presentó el proyecto de acuerdo, y al diputado Alexis Rodríguez Cabello. Una vez culminadas las intervenciones, la vicepresidenta sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día, discurso de orden a cargo del mayor general del ejército bolivariano, Félix Osorio, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo. La primera vicepresidenta ordenó a secretaría dar lectura a la síntesis curricular del mayor general del ejército bolivariano, Félix Osorio. Posteriormente, designó una comisión integrada por las diputadas y los diputados Gladys Requena, Rosa León, José Gregorio Correa, E. Arle Herrera y Pedro Infante, para acompañarlo hasta la tribuna de oradores. Una vez culminado el discurso de orden, la primera vicepresidenta agradeció al orador por tan magistral discurso, ordenando su publicación y difusión. Para culminar la sesión solemne, la primera vicepresidenta hizo entrega del Índice Constitucional de Venezuela, elaborado por la Comisión Ordinaria para la Investigación, Verificación y Difusión del Índice Vigente de la República Bolivariana de Venezuela, e invitó a presenciar la obra teatral El Sol de Venezuela Nace en el Esequibo, interpretada por el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Agotados los puntos del orden del día, la primera vicepresidenta levantó la sesión solemne. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión solemne del día miércoles 23 de junio del año 2021, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta de la sesión del 23 de junio. Siguiente acta, querida subsecretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 36, de fecha jueves 8 de julio de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del corón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 6 de julio de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a diputadas y diputados suplentes que se detallan en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Alexis José Rodríguez Cabello, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y una vez aprobada, ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada Aloha José Luis Núñez Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y una vez aprobada, ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. En el cuarto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de participación popular y Contraloría Social en Salud, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El quinto punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicación suscrita por el diputado Alexis José Rodríguez Cabello, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de Contralorías Estadales y Municipales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Inmediatamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. En este punto, intervinieron los diputados Alexis José Rodríguez Cabello, Luis Eduardo Martínez Hidalgo, Erick José Mago Rodríguez y Pedro Miguel Carreño Escobar. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de idiomas indígenas. En este punto, intervinieron las diputadas Nisiamarina Maldonado Maldonado y Carmen Alicia Calderón Reyes. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada. Punto número tres del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. El presidente ordenó a la secretaría dar lectura al proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores, artículo por artículo, aprobándose hasta el artículo número diez. De inmediato, el presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Hacia Yajaira Villegas Poljab, quien solicitó el diferimiento de la ley. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, su secretaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta del día correspondiente a la sesión ordinaria del jueves ocho de julio de dos mil veintiuno, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión del ocho de julio de dos mil veintiuno. Ciudadana secretaria, por favor, sirva, se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por los diputados y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse, juramentar o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputado Hugo Humberto Saavedra Fontiveros, diputado Moisés García Duarte, diputado Orlando Andrés Mesori Santos, diputada Indira Yurmania Triviño Herrera. Es todo el punto, ciudadano presidente. Se designa una comisión integrada por los diputados Ricardo Molina, Javier Bertucci y Vanessa Montero, para que se sirvan verificar las credenciales de las diputadas y diputados a ser juramentados. Siguiente punto de la cuenta. Punto número dos, comunicación suscrita por la diputada Carolina Sestari y los diputados Rafael Enrique Ramos y Pedro Lander, como iniciativa parlamentaria mediante a la cual adjunta el proyecto de ley de teatro, acompañado de su correspondiente exposición de motivo, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto, ciudadano presidente. En consideración de las diputadas y diputados que estén de acuerdo con que se apruebe la moción reglamentaria, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada, por favor, ciudadana secretaria, incluir en el orden del día la discusión, en primera discusión del proyecto de ley de teatro. Siguiente punto de la cuenta. Punto número tres, comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el informe para su primera discusión del proyecto de ley de prevención, erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, acompañado de su correspondiente exposición de motivo, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto, señor presidente. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la moción de urgencia para discutir el proyecto de ley de prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, por favor señalarlo de la manera acostumbrada, queda aprobada la moción de urgencia, se incorpora al orden del día la discusión del proyecto de ley de prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. El siguiente punto de la cuenta, querida secretaria. Punto número cuatro. Comunicación suscrita por el diputado Pedro José Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual adjunta informe para primera discusión del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad, acompañado de su correspondiente exposición de motivo, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y diputados, la aprobación de la moción de urgencia para incorporar este punto en el orden del día. Queda aprobada la moción de urgencia, por tanto se incorpora al orden del día para primera discusión del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. Quedó aprobado con más de dos tercios de los votos de los diputados por sus características de ley orgánica. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número cinco, comunicación suscrita por el diputado Jesús Suárez Chaurio, presidente de la comisión... No, no, no. Perdón. No, ese punto no lo vamos a discutir hoy. Siguiente punto. Punto seis. Punto número seis, comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley del ejercicio de la aprobación docente, acompañado de su exposición de motivos. Esto, señor presidente. En cuenta debe incorporarse para discusión futura en el sistema automatizado. Un segundo, ciudadana secretaria. ¿Se cumplió la verificación? Por favor, haga pasar a la comisión de verificación. Gracias. Me va a gastar la comisión, no lo veo. Bueno, diputada Montero. Saludos, presidente, primera vicepresidenta, segundo vicepresidente, colegas parlamentarios. Pues, esta comisión, pues, ha verificado correspondientemente todos los documentos y todo está en perfecto orden. Excelente, muchísimas gracias, querida diputada. Por favor, la diputada y los diputados ocupen sus curules correspondientes para proceder a la juramentación. Honorable compatriota y honorables compatriotas, debidamente electos por el pueblo de Venezuela, en libérrimos, justos y transparentes comicios, el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes, en el nombre de Dios, juran por la patria, juran por la sangre de los libertadores de América, juran por el futuro expresado en la felicidad que merecen nuestras niñas y nuestros niños, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república en las funciones que le son específicamente inherentes en su condición de representantes del pueblo de Venezuela. Vale decir, en la redacción, discusión y aprobación de leyes buenas para el pueblo, de leyes para la construcción del estado de futuro, de la patria de futuro que nos merecemos todas y todos. Cumplir con la función contralora que le es inherente también en el proceso de observación permanente de la acción de todos los órganos del poder público venezolano y de la administración de justicia en Venezuela. Juran defender con su vida el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue por historia y tradición, que es por derecho y será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestros mares, nuestros ríos, juran defender el cielo sagrado de nuestra República. Y en última y permanente y principalísima instancia, juran defender a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, a nuestras abuelas y abuelos que son, en última instancia, de quienes ustedes son voceros, es decir, representantes del pueblo de Venezuela, lo juran, si así lo hicieren, que Dios, que la patria y el pueblo que los eligió, os lo premie, si no, que os los demande. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados. Sírganse, por favor, ocupar sus curules para atender la sesión del día de hoy. Siguiente punto de la cuenta, señora secretaria. Punto número 7. Comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mójica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual actúa ante el proyecto de ley de convivencia pacífica y disciplina contra el acoso escolar, acompañado de su correspondiente exposición de motivo. Es todo, presidente. En cuenta, incorpórese, por favor, al sistema automatizado para ser discutido en posteriores sesiones. Siguiente punto. Punto número 8. Comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de cuadrantes de paz, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, informes técnicos, económicos e impacto presupuestario. Esto, señor presidente. En cuenta, por favor, remítase a la Comisión Permanente de Política Interior. Siguiente punto. Punto número 9. Comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma de la ley del estatuto de la función policial, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, informes técnicos, económicos e impacto presupuestario. Esto, señor presidente. En cuenta, por favor, remítase a la Comisión Permanente de Política Interior. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 10. Comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Ley guardianes de la patria, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, informes técnicos, económicos e impacto presupuestario. Esto, señor presidente. En cuenta, por favor, remítase a la Comisión Permanente de Política Interior. Punto número 11. Correcto. Comunicación suscrita por el ciudadano Jorge Arreaza Montserrat, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante la cual somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COSPAS-SARSAT, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Esto es el punto, ciudadano presidente. A los efectos de la información de nuestras queridas diputadas, nuestros queridos diputados y de la opinión pública en general, ese convenio del programa internacional de COSPAS-SARSAT tiene que ver con los protocolos de rescate y detección de alertas de socorro, de búsqueda y rescate de personas que se encuentren en aeronaves, barcos y excursionistas en peligro. Requiere la aprobación de una ley de la República. En consecuencia, hemos decidido conformar una comisión mixta que estaría representada por la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa del Poder Popular y Comunicación y Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Por favor, los presidentes y vicepresidentes de esas comisiones, háganos llegar los nombres que proponen para la conformación de esa comisión mixta a los efectos de que se sirva a discutir y aprobar esta ley de un convenio del programa internacional COSPAS-SARSAT. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 12. Comunicaciones recibidas de las comisiones permanentes mediante las cuales remiten informes completos de gestión correspondiente al mes de junio de 2021. Comisión Permanente de Familia, Libertad, de Religión y Culto. Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación. Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Comisión Permanente de Contraloría. Esto es el punto, ciudadano presidente. En cuenta, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Viene el orden del día, presidente. Ok, vamos a, antes de pasar a abrir el orden del día, vamos a dar derechos de palabra de las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan algún punto de información. Muy bien. Sírvase leer el orden del día, querida secretaria. Propuesta del orden del día. Primero, primera discusión del proyecto de ley del teatro. Segundo, primera discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Tercero, primera discusión del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. Cuarto, proyecto de acuerdo en solidaridad con Cuba en defensa de su soberanía. Quinto, proyecto de acuerdo y debate en respaldo a la gran operación cacique indio Huaycaipuro ejecutada por el gobierno nacional para devolver la paz y tranquilidad al pueblo caraqueño. Sexto, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas y adultos mayores. Es todo de la propuesta del orden del día, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, sírvase hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto, primera discusión del proyecto de ley del teatro. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Enrique Ramos Olivares. Solicita al tribunal de oradores, se le concede. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Un saludo muy respetuoso, especial a nuestra junta directiva, el reconocimiento por el trabajo, a nuestro querido presidente, el doctor Jorge Rodríguez, a nuestra querida primera vicepresidenta, la doctora Iris Varela, y a nuestro querido segundo vicepresidente, el licenciado, el doctor Hidalgo Bolívar. Señor, creo que estar en esta tribuna, como docente de pueblo, como maestro, como hombre que sueña con una patria bonita, y quiero iniciar con las palabras de nuestro presidente de la Asamblea Nacional. Venir acá y presentar este proyecto de ley importante para la patria, para nuestra sociedad, y quiero afirmar que esta es una de las leyes buenas, que decía usted, señor presidente. Una ley hermosa. Creo que el momento histórico y hacia donde va encaminada esta Asamblea merece el reconocimiento público, no solo como diputados de la patria, sino como hombres de a pie, hombres que estamos en los barrios, hombres que estamos en los recintos educativos. Y se trata de eso, de que veíamos con asombro en los últimos días, quizás, cómo se ha venido desplazando, y cómo la contrarrevolución viene generando financiamiento a niños, adolescentes para la guerra. Hoy queremos unirnos al llamado de nuestro máximo líder, el presidente Nicolás Maduro Moros, de construir la patria bonita. Y este proyecto de ley va hacia lo que debe ser esa patria bonita, una patria para la paz, una patria para el amor. La ley del teatro para niños, adolescentes. La ley del teatro que debe impulsarse, promoverse en cada centro educativo. Por eso decía que la alegría que me embarga de poder estar acá y hablarle al país y proponerle ante la Junta Directiva, ante ustedes, honorables diputados, esta ley buena para la patria, merece el respaldo. Primero, porque debemos hoy iniciar de aprobarse este importante proyecto de ley, una gran discusión en cada rincón. Poder convocar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes, a hacer y masificar lo que debe ser el teatro como herramienta para construir y vivir en una sociedad de ejemplo. Una sociedad que nos habló y nos dibujó el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Una sociedad que vemos en cada intervención al presidente Nicolás Maduro llamando. Y el reconocimiento también para el presidente Nicolás Maduro, que tenemos que reconocer y nos ha acompañado en el trabajo, en la discusión para presentar este proyecto de ley, a nuestro querido maestro Pedro Lander y nuestra diputada Carolina Sestari, que han construido un gran movimiento y hoy agrupan a lo largo y ancho de la patria a miles de jóvenes. Entonces queremos darle rango constitucional. Es una ley hermosa. Es una ley que nos convoca para poder nosotros seguir avanzando como patria soberana. Nuestro teatro tiene reconocimiento internacional por su calidad, por su entrega. Nuestros niños y jóvenes, que es hacia donde queremos enfilar nosotros el mensaje y aprobar esta ley para poder masificar a lo largo y ancho de cada rincón de la patria y sobre todo dentro del sistema educativo. Creemos que es de vital importancia que en cada escuela, en cada escuela, desde la frontera a las grandes ciudades, desde los pueblos, los caseríos, esté constituido, se fomente lo que debe ser el teatro escolar, el teatro para la magia, el teatro para el mensaje de la rebeldía, el teatro para el amor, el teatro para seguir siendo rebeldes. Y a través de estos momentos que tratan de impulsar desde afuera, de querer vender una patria, una patria en violencia, nosotros decirles al mundo que acá nosotros no solo estamos haciendo grandes esfuerzos, hemos visto recientemente el esfuerzo en la cota 905, sino que vienen acompañadas de acciones concretas. Entonces merece la pena el reconocimiento y que hoy se dé, nos demos la tarea de aprobar este importante proyecto de ley. Leyes buenas para la patria, leyes para tener nosotros masificado el hecho teatral, masificado lo que debe ser la expresión corporal, el teatro. El teatro en todas sus dimensiones. Creo que si convocamos a la mayoría de nuestros niños jóvenes a la escena teatral, el teatro tiene que ver con danza, con música, escenografía, el teatro que hacían nuestros aborígenes en la zona andina, los Timotocuica, los Arajara, y que hoy necesitan convocar, insertar a la mayoría de nuestros jóvenes. Ese ejemplo que hoy está llevando el maestro Pedro Holanderas a través de este importante proyecto de ley, solo pretende masificarse, solo pretende que Venezuela sea reconocido como un país para el hecho teatral, para fomentar la paz, para llevar la magia, para llevar la alegría, la risa, las lágrimas, pero las lágrimas como un hecho artístico, no las lágrimas como un hecho de ataque o sosiego, las lágrimas para que en revolución también florezca la alegría. Así pues que yo quiero, con honor, decirles que estaríamos de ser aprobada la ley a lo largo y ancho de todo el país recorriendo y convocar a la mayoría del pueblo venezolano a poder hacer de este proyecto de ley un instrumento constitucional, un instrumento legislativo para tener la patria bonita que tanto nos habló el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hay que ser lo más amplio posible y que el epicentro, repito, debe ser el hecho educativo, profesor Earle, el hecho educativo como herramienta y no podemos esperar. Yo creo que es la hora de nosotros poder tener el parto y darnos el derecho para aprobar este importante proyecto de ley. Así pues que con honor, con alegría, los invito a que nos acompañen y votemos masivamente este importante proyecto de ley, este importante proyecto de vida para la patria de la mayoría, para la patria de la revolución. Buenas tardes. El diputado casi se lleva la ley en el saco. Voy a dejar en el derecho el palabra al diputado Luis Ibarra. Muy buenas tardes a toda la junta directiva de esta legítima Asamblea Nacional y a todos los colegas parlamentarios. La bancada de la Alianza Democrática, la bancada de la oposición, votará a favor de esta primera ley, primera discusión de esta ley del teatro y votaremos a favor porque creemos que el teatro enmarcado de manera educativa, cultural y recreativa, tanto en los niños, niñas y adolescentes, es parte de la solución para sacarlos del ocio, de la violencia y de las armas. Todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país tienen derecho a salas teatrales y espacios teatrales dedicados y edificados y adaptados a sus necesidades. El teatro hay que llevarlo al barrio, a la comunidad, al cerro. ¿Para qué? Para que así estos puedan disfrutar, los niños, niñas y adolescentes, junto a sus padres, junto a sus madres, junto a sus maestros, maestras, y amigos y amigas de esta maravillosa experiencia que es el teatro y que se construye en vivo. Para finalizar, termino con dos frases de manera reflexiva. Hagamos en los cerros y en los barrios más salas teatrales que guaridas de violencia. Y hagamos en los cerros y en los barrios más expresiones artísticas que expresiones de terrorismo. Gracias. Voy a dejar en el derecho a la palabra a la diputada Grecia Colmenares. Bueno, permiso por aquí. Saludos, presidente, vicepresidenta, segundo vicepresidente, secretaria. De verdad que bueno, colegas parlamentarios, parlamentarias, hoy para mí realmente es un honor poder hablar de este proyecto de ley, ley del teatro, como joven venezolana que viene de haber sido formada también en espacios para la cultura, en espacios para la recreación, pero además en espacios donde se nutren los valores que viene formada de estudiar en una escuela bolivariana, donde desde la célula esencial de nuestra educación básica, pues bueno, veíamos el teatro como esa alternativa, no solo para salir del ocio, sino como esa alternativa para transformar la vida del ciudadano y de la ciudadana. Y es por eso que como decía Pablo Picasso, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Y hoy es nuestra responsabilidad, colegas parlamentarios, parlamentarias, quitar el polvo de la vida cotidiana y darle este respaldo a este proyecto de ley para seguir promoviendo todos los espacios y todas las expresiones artísticas. En este caso, este proyecto de ley no solamente va a promover y va a reivindicar a todo el movimiento teatral venezolano que hoy está de nuevo mostrando desde cada espacio, desde cada instancia, bueno, todo lo que tiene por dar, sino que además reivindica a grandes hombres y a grandes mujeres como César Regifo, como Santana, quienes toda su vida la dedicaron a la construcción de ese mejor futuro, a la construcción de ese mejor mundo, a la construcción del teatro como la alternativa, como la ventana social, para demostrar que desde todos los espacios se pueden hacer las transformaciones. Y bueno, para mí, pues por eso es un honor poder hablar y poder invitarlos a ustedes, diputados y diputadas, a que aprobemos este proyecto de ley que viene a darles espaldarazo al movimiento teatral venezolano. Además de ello, pues bueno, hoy pudiésemos hacer muchos análisis sobre la importancia del teatro en nuestro país, pero bueno, como sabemos, en esta misma Asamblea Nacional tenemos hombres y mujeres que también han dedicado su vida al arte para la transformación humana. Como diría Federico García Lorca, el teatro es poesía, que sale del libro para hacerse humana, y al hacerse humana habla, grita, llora, se desespera, pero además en Venezuela lucha y construye, y por eso estamos aquí. Gracias al comandante Chávez, además, y al presidente Nicolás Maduro, por brindar los espacios, para abrir los espacios, para diversificar la cultura, y para que desde cada una de nuestras comunidades, cada una de nuestras comunes en construcción, pero además desde cada una de nuestras unidades educativas, además desde cada una de nuestras universidades, hoy podamos ver el teatro como esa alternativa. Definitivamente, las artes en Venezuela dejaron de ser para las élites nada más. Hoy las artes en Venezuela, gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, están diversificados en la comunidad, están diversificadas en todos los espacios y para todos los actores de la vida social. Y es algo que como joven, pues, agradezco, como joven venezolana, agradezco. Quiero invitarlos, a ustedes, diputados y diputadas, que abanderemos este proyecto de ley con toda la fuerza que amerita, con toda esa esencia que genera el teatro en la vida de los hombres y las mujeres, con toda esa fuerza de construir y de transformar. Hoy estamos llamados a seguir construyendo el futuro y esa es la invitación que humildemente, desde el espacio en el que estamos nosotros construyendo, nosotros y nosotras, este proyecto de ley, le hacemos a ustedes la invitación, a seguir generando espacios para el arte, para la cultura y para construir país. Muchas gracias. Sigamos juntos y juntas, diputados y diputadas. No, gracias a ustedes, diputadas. No está nadie más anotado en el derecho de palabra en este punto. Se va a cerrar el debate. Se cierra el debate. En consideración de las honorables diputadas y de los honorables diputados, la aprobación en primera discusión del proyecto de la ley de teatro, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Yo quisiera exhortar a las diputadas y diputados que han tenido esta maravillosa iniciativa legislativa que se suelten a una consulta amplia con todos los sectores de la cultura venezolana, con el Ministerio de Cultura, con los distintos grupos que hacen teatro a nivel nacional, con los organizadores de festivales de teatros urbanos, nacionales, regionales, locales, que nadie se quede sin ser consultado en la discusión de esta maravillosa ley. Y quiero aprovechar este día de hoy en que se aprueba en primera discusión en la ley de teatro para aplaudir una de las más maravillosas iniciativas que ha tenido la revolución bolivariana en el desarrollo, en la diversificación y difusión de la cultura para todas y para todos. Me refiero al Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil, César Rengifo. Doy un aplauso al Movimiento César Rengifo, a sus miles de niñas y niños y a sus promotores y bujías, la diputada Carolina Sestaris y el diputado Pedro Lander. Entiendo yo que Pedro Lander protagonizó una novela con Grecia Colmenaria, pero no con la Grecia Colmenaria que está aquí. Otra Grecia Colmenaria. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación de este proyecto de ley a la diputada Arelis Horta Flores. Solicita a la tribuna de oradores se le concede. Gracias. 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 Con permiso. Un saludo muy respetuoso a nuestro presidente de este honorable parlamento, el diputado doctor Jorge Rodríguez, a nuestra primera vicepresidenta, la diputada Iris Varela, y a nuestro segundo vicepresidente, el diputado Hidalgo Bolívar, a todos los diputados y diputadas que están sentados en esta tarde, en este recinto parlamentario, y a las personas que nos ven y que nos oyen a través de los medios de comunicación social. Como diputada integrante de la subcomisión del interés superior del niño, niña y adolescente, que está bajo la responsabilidad de la diputada Irisol Velázquez, ambas pertenecientes a la comisión de las familias. Libertad de religión y de culto, presidida por la diputada doctora Asia Villegas, me complazco en presentar un anteproyecto de ley para su primera discusión. Una ley que apunta hacia el alcance de la protección física, emocional, mental y social de los más pequeñines, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde este parlamento puedo expresar con seguridad que aquí está un cuerpo colegiado dedicado, trabajando en pro de nuestros niños, de nuestras niñas y de todos los integrantes de las familias venezolanas, de todas esas familias que habitan en nuestro suelo patrio. Diputados y diputadas, este anteproyecto de ley para su primera discusión, ley de prevención, erradicación del abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, se presenta hoy. Abuso sexual, sí. El abuso sexual, que es una de las más crueles tipos de violencia que hay. Es un tipo de maltrato que afecta cada vez más a las sociedades latinoamericanas y, ¿por qué no?, a la del mundo. Siendo la población infantil una de las más vulnerables por su condición por su condición de pequeños y pequeñas en tamaño y en edad. Es un denominador común oír hechos atroces de abuso sexual en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestras adolescentes. Y lo más triste de todo es que muchas veces se callan, es que muchas veces no son denunciados o no lo detectamos a tiempo. Y lo más triste es que cuando logramos captar un abuso, es como que demasiado tarde para la víctima. Es como demasiado tarde porque que causa un daño irreversible, irreversible en nuestros niños, en nuestras niñas. O simplemente no logramos que eso se materialice. Quienes han estudiado el abuso sexual han identificado un patrón que es que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por familiares o por personas muy cercanas al núcleo familiar, que se aprovechan de la confianza brindada. Esta ley que nosotros estamos hoy presentando, este anteproyecto de ley, está consustanciado con la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. Ciertamente muchos de nuestros niños abusados, de nuestras niñas o adolescentes abusadas callan, no denuncian por temor, por vergüenza, por ser señalado, por desvalimiento o simplemente y tristes, pero porque muchas veces no creemos los padres, los padres, las madres, a veces cuando tenemos muy poca comunicación, no creemos en nuestros hijos. Este anteproyecto de ley apunta a la prevención y a la erradicación del abuso sexual. Este anteproyecto de ley se traduce en el resguardo pleno, absoluto de la integridad emocional, física, psicológica de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Y segura estoy, y no me cabe la menor duda de eso, de que todos los que estamos aquí, diputadas y diputados, vamos a aprobarla en su primera discusión de manera unánime. Hermanos, hermanas, todos los que estamos aquí somos padres, madres, tíos, abuelos, hermanos o hermanas de una personita pequeña indefensa. Tiempo, diputada. Hoy le presento, ya culmino, le presento este proyecto que tiene por objeto prevenir, erradicar cualquier forma de abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, así como brindar protección integral a las víctimas directas e indirectas en esta situación, con el propósito de garantizar su integridad personal y libre desarrollo de su personalidad como sujetos plenos de derechos bajo el principio de la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. Y para culminar... Tiempo, diputada. Voy. Recuerden, el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Y no podemos sacrificar los derechos del niño para salvar el buen nombre de la familia y del adulto culpable de una agresión. Hay monstruos que solo los niños y las niñas pueden ver. Y nos toca a nosotros, los adultos, padres y madres, aprender... Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Cárdenas. Campos. Adelante, diputado. Bendiciones de Dios para todos. Y buenas tardes. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, directiva, secretaria, subsecretaria, medios de comunicación que nos acompañan, todo el equipo técnico de la Asamblea Nacional, colegas parlamentarios. Al año 2020, Venezuela, y no solo Venezuela, sino también el mundo entero, se encontró con la sorpresa de la aparición de una pandemia, el COVID-19, que no solamente empezó a ser o a generar en sí un problema epidemiológico, de salud, logístico, de crisis económica, sino que tras bastidores trajo consigo otra pandemia. Y hablo por Venezuela, lo que lamentaba, abusos sexuales, de violaciones, de niños, niñas, y adolescentes, en el territorio nacional. En ese ejercicio de autoridad del Estado, en este caso en el Poder Nacional, y en la figura del Poder Ciudadano, la Fiscalía General de la República, presentó más de nueve mil casos, escúchese bien, porque esto tiene un contexto de seriedad, para los intereses de la República, más de nueve mil casos de abusos de carácter sexual sobre niños y niñas, y adolescentes, en el territorio nacional. Y no es un abuso que siempre es de carácter físico, es un abuso que es a la dignidad, a la libertad, a la inocencia, a la pureza de los niños de la República. Todos somos, en su mayoría, padres, tíos, familiares o cercanos de niños. Detrás de esta ley hay que ver la cara de esos niños que usted conoce. Y que demos gracias a Dios, al menos a sus cercanos, no han tenido que enfrentarse a casos de este tipo. Pero no solamente es el abuso físico, sino buscar prevenir y erradicar el abuso que es a través de la pornografía, de contenidos implícitos, de las redes, de la desproporción de lo implícito sexual a lo cual llegan o son afectados nuestros niños. Aún en contra de los movimientos minoritarios que buscan promover la pedofilia, como el movimiento MAP o MOP, en donde en esa diversidad de cómo me expreso en el género, me considero un niño, entonces tengo derechos y si yo siento atracción sexual por un niño, se me debe respetar mis derechos. En la distorsión plena de lo que es tradicionalmente la sociedad venezolana. No podemos permitir que se siga desvirtuando psicológicamente la conciencia de nuestros niños, porque los hacemos vulnerables a este tipo de abusos. Esto, aunque es un tema que se suma a la agenda, tiene una urgencia legislativa. La Fiscalía General de la República se pronunció anunciando esto, pues hoy el poder legislativo se levanta y levanta la voz en contra del abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes que hacen vida en la República. Considero que con unanimidad debería aprobarse este proyecto de ley en esta primera discusión para promover y lograr erradicar el abuso sexual en Venezuela sobre los niños, niñas y adolescentes. Porque esto no es un tema de posición partidista, política, de ideología, de proyecto que yo presento. Este es un proyecto que va a favor de los intereses de la República y un Estado que tiene que defender la vulnerabilidad de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, señor Presidente. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Lidysol Velázquez. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados y diputadas, y sobre todo la familia venezolana que escucha esta sesión estelar por este tema. Doy gracias a Dios, gracias a este momento de poder referirme a este tema tan álgido, tan delicado, que no solamente, diputado, existe, hay casos en Venezuela, en donde más nosotros hemos visto esa pandemia, no solamente en la pandemia del COVID-19, sino en la pandemia ante el 2020, en Europa, en Estados Unidos, donde existen en el mundo 120 millones de niños que han sido violentados y abusados sexualmente, ante la mirada de los gobernantes que no han hecho nada, de los gobiernos, en cambio aquí en Venezuela, podemos decir con moral que nosotros desde el año de 1998 existe una legislación que ha venido atendiendo y protegiendo a nuestros niños, existen unas instituciones y de hecho por eso, por eso es que la fiscalía, como una institución del Estado, viene y hace el anuncio, porque hay una situación de pandemia, sí, desde el 2020, yo soy educadora, y un sector que siempre me ha preocupado y del cual me he ocupado es de los niños, niñas, adolescentes, porque son el semillero de la patria, es por el que nosotros hacemos esta revolución, para que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros adolescentes puedan vivir en una patria libre, en una patria en paz, y en una familia en paz, es por eso que entonces después del 2020, de marzo del 2020, sí, la familia se ha encontrado en casa, porque el pedófilo no se hace de la noche a la mañana, el pedófilo no tiene 30 años, y fue cuando comenzó a abusar de los niños, pero resulta que ante tantas ocupaciones que tiene la familia de salir a trabajar, a veces no nos encontrábamos en casa, y no nos podíamos dar cuenta de muchas cosas que hoy suceden, y ante el temor que la misma familia tiene de denunciar al abusador, porque generalmente el abusador es un conocido, y es un familiar muy cercano, incluso el padre que abusa de la niña, y por supuesto, eso es la relación que le aplican a la pandemia, hoy se ha detectado, porque ahí están los ojos de la madre, está pendiente de sus hijos, y ha sido posible detectar ese hijo, ese hermano, que está violentando a un niño, a una niña, a un adolescente, pero este gobierno, este gobierno, como siempre lo ha hecho, no solamente la LOGNA, la constitución de la República Bolivariana, la ley de la mujer a una vida libre de violencia, el código orgánico procesal, la ley contra los delitos informáticos, hay mucha legislación, pero como no nos parece suficiente, hoy venimos a apoyar este proyecto de ley, para prevenir y erradicar el abuso sexual de los niños y niñas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, familia, mamá, sobre todo mamá, que me escucha, necesitamos más propulsores para poder llevar a la consulta esta ley y erradicar y prevenir el abuso sexual, es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. No está nadie más anotado en el derecho de palabra para la discusión de este punto, se va a cerrar el debate, se cierra. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, por favor hacerlo de la manera acostumbrada, queda aprobada en primera discusión el proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por favor, diputadas y diputados, con esta iniciativa legislativa, vayan en profundidad a consultar con la familia, con las madres, con los padres, con las niñas y con los niños que son sujetos de esta ley, tienen derecho a opinar sobre esta ley, sobre todo porque el principal aliado del pedófilo o la pedófila, el principal aliado es el silencio. El principal enemigo de la niña o el niño abusado o abusada, el principal enemigo es la desestimación de una determinada denuncia. Es pasmoso, es asombroso, es brutal. Como hay señales psicológicas, físicas en niñas y niños abusados y hay como una especie de complicidad sólida, permanente en adultas y adultos que o se hacen la vista gorda o no quieren confrontar la realidad. Resulta más sencillo desvirtuar una denuncia. Y además, si algo caracteriza desde el punto de vista psicológico a una niña o a un niño abusado, es la soledad que siente ante la sordera de las adultas y los adultos. Que esta ley sirva para abrir los oídos de todas y de todos. Que esta ley sirva para señalar a aquellos o aquellas que han incurrido en abuso sexual o físico o psicológico contra nuestras niñas o contra nuestros niños. Y que sea implacable en el castigo. Que nadie que haya incurrido en uno de los peores crímenes que conoce la especie humana que quede impune porque es amigo de tal o amigo del cual o pertenece a tal clase social o es profesor del liceo tal. Que nadie quede impune y que esta ley ayude a que la voz de nuestras niñas y nuestros niños sea reivindicada en este flagelo tremendo que sufre la sociedad del planeta entero. Que sea una ley contra la hipocresía, contra la hipocresía de quienes han callado por siglos los abusos sistemáticos contra niñas y niños acaban de aparecer en Canadá. Fosas comunes donde principalmente eran niñas y niños y adolescentes abusados los que están enterrados allí. Váyanse, diputadas y diputados, a hablar con nuestras niñas, a hablar con nuestros niños, a hablar con nuestros adolescentes y que se escuche la voz de ellos en la segunda discusión de esta ley. Muchísimas gracias y los aplaudo por la iniciativa. A los efectos de esta consulta se envía la ley aprobada en primera discusión para la Comisión Permanente de Familia, a los efectos de que proceda a coordinar toda la consulta necesaria para traerla luego a segunda discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número tres del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. Esto es el punto ciudadano, presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado Carlos Mogollón. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Gracias. 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 Buenas tardes. Saludos al señor presidente, a la Junta Directiva, hermanos y hermanas parlamentarias. Bien, los modelos de desarrollo implementados alrededor del mundo en la historia moderna se caracterizan por promover la exclusión y la pobreza, por promover grandes olas migratorias, tanto internas como externas, la segregación social y la privatización de la vida misma. Actualmente, el 50% de los seres humanos vive en ciudades y la ONU Hábitat prevé que para el año 2060 sea el 65% de la humanidad que habita en ciudades. En Venezuela, ya esta cifra supera con creces el 80%. La ciudad neoliberal es concebida como un espacio de exclusión social y acumulación de capital, que no conforme con la explotación del trabajo, requiere de la extracción de la renta del suelo urbano y la apropiación por despojo y depreciación de los bienes comunes, privatizar los espacios públicos, los servicios públicos, la especulación financiera, la mercantilización de la vida. El mercado del suelo urbano y la vivienda como mercancía de alto costo han determinado la segregación urbana de los sectores populares. En este contexto, es necesario, compañeros y compañeras, abrir el debate y profundizar el debate sobre el derecho a la ciudad como un derecho humano, en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes del año 2004 y con la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad también del año 2004, así como experiencias de países cercanos, vecinos como Colombia, como México, como Argentina y como Brasil. En Venezuela, la historia del derecho a la ciudad es la historia de nuestra misma patria. Pero hablemos solo de la más reciente, de cuando la Cuarta República instauró el Estado Rentista y promovió la migración masiva de los venezolanos que habitaban el campo hacia las ciudades. Una migración desplanificada, una migración totalmente descontextualizada de la realidad y generó esos anillos de miseria, así como ellos mismos lo definían en sus libros de ciencias sociales. Esta migración donde los habitantes de nuestro campo se vivían era como mano de obra barata en las ciudades, que fue la puerta de entrada para la privatización y la puesta en venta de nuestras ciudades. Aquí cerca, en la Plaza Candelaria, podemos observar los rieles de lo que fue de alguna vez el tranvía de Caracas y que fue vendido a la General Motors sin ningún otro fin que quebrarlo para impulsar el consumo de combustibles fósiles. Fue esta misma Cuarta República y Ciudad Rentista que instauró a los latifundistas de concreto que hacían de la vivienda una mercancía, que hacían del espacio público algo que solo podía ser disfrutado por aquellos que tenían para pagar por él. Que fue segregando a nuestra sociedad, dividiendo, haciendo la ciudad a pedazos, una ciudad que no se puede recorrer de norte a sur o de este a oeste, porque había zonas que solo eran para los más pudientes. Fue la llegada del Comandante Chávez en lo que levantó las banderas de la discusión del derecho a la ciudad. Fue el Comandante Chávez quien quitó el velo y sobre aquellos mapas de vados consolidados de más de 50 años que la Cuarta República decía que eran zonas verdes, le puso nombre y apellido a cada uno de los territorios de nuestras ciudades. Fue el Comandante Chávez el que devolvió con la misión identidad el derecho a existir de cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Fue el Comandante Chávez quien declaró la guerra a los latifundistas de concreto y utilizó los terrenos que durante años habían sido excluidos o estaban siendo engordados por aquellos que tenían el poder económico para que nuestros hombres y mujeres más humildes vivieran por medio de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí muy cerca, en la Avenida Libertador, podemos observar cómo galpones que habían sido robados al municipio se utilizaban para lavar vehículos, se utilizaban para construir modelos comerciales y buscaban ser sustraídos por el capital, mientras que la gente del barrio Santa Rosa habitaba en el lecho de la quebrada, en los llamados palafitos, que no eran otra cosa que un tributo a la ignominia. Y fue el Comandante Chávez quien hizo su urbanismo que hoy está ahí y donde cientos y cientos de familias hoy pueden vivir y desarrollarse plenamente. Fue el Comandante Chávez el primer luchador por el derecho a la ciudad. Esta entrada, este sentir de Comandante Chávez es lo que nos da, y esta ley que hoy estamos pidiendo que se apruebe, es lo que nos va a dar argumentos para ver nuestras ciudades con una visión integral, para entender que el servicio de desechos sólidos no está divorciado del servicio del transporte o del servicio de agua potable o de agua servida. Las ciudades deben ser vistas como un espacio integral, las ciudades deben ser vistas como un espacio... debe acabarse con la segregación social y territorial en nuestras ciudades. En nuestras ciudades debe promoverse con otras leyes aprobadas aquí en esta Asamblea Nacional, espacios para la producción, espacios para el emprendimiento. Es esta ley de hoy que abre la puerta para que sigamos haciendo justicia social, para que sigamos haciendo justicia territorial. Por lo tanto, compañeros diputados y diputadas, yo les digo que aprobemos esta ley el día de hoy, para que nuestras ciudades sigan siendo espacios para el crecimiento, para el desarrollo y para la vida, y se acabe la mercancía del espacio público, se acabe la mercancía de la vivienda y se acabe la segregación. Que vivan las ciudades y que viva el presidente Chávez, padre de esta ley que hoy les estamos presentando. Muchas gracias. Ciudad de la Secretaría, faltó mencionar, sírvase por favor remitir la aprobada ley de teatro en primera discusión a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, a los efectos de que coordine el proceso de consulta y el informe para la segunda discusión. En cuenta, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ríger Sergent. Muchas gracias, presidente. Saludos, diputadas y diputados. Bien, quiero señalar que el derecho a la ciudad está vinculado a muchos derechos, ¿no? Hoy casualmente hemos hablado de algunos de ellos, como el tema de la socialización de las artes, del teatro, el tema de la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes, el derecho a la salud, el derecho a los espacios públicos. Pero quiero referirme en este caso a tres elementos por la importancia de esta ley orgánica para todas y todos los venezolanos. En primera instancia, quiero dar la visión que tenemos de los movimientos sociales y del poder popular de las ciudades que tenemos. Creo que es importante hablar de las ciudades que tenemos. Y quiero hacer referencia al manifiesto de la revolución urbana, del movimiento de pobladores y pobladores, que casualmente, bueno, no casualmente, estuvimos compartiendo el 8 de enero junto al comandante Chávez aquí en la ciudad de Caracas, en el Calvario, y donde planteamos y dimos rienda a la ciudad que no queremos y a la ciudad que existe, que es la ciudad capitalista. La ciudad capitalista es una ciudad excluyente, inhumana, mercantilizada, desigual. Y eso es lo que en el mundo nos están vendiendo como modelo de ciudad en un modernismo que nosotros tenemos que cuestionar. Y por allí tenemos que comenzar un poco cuestionando las ciudades que tenemos. Y por eso hoy, en la revolución bolivariana, estamos hablando de las ciudades comunales. Las ciudades capitalistas ofrecen, y mejor dicho, generan condiciones que son apropiadas por muy pocos, y que utilizan esa generación de condiciones para el privilegio de muy pocos. Los que habitamos las ciudades no creemos en privilegio. Los que habitamos las ciudades y luchamos por el derecho de la ciudad, creemos en los derechos colectivos y todas y todas. Ese es el primer elemento que este proyecto de ley trae, los derechos colectivos de todas y todos los que habitamos las ciudades. En segunda instancia, quiero hablar del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, que bien lo señalaba el diputado Mogollón. Para desarrollar una política de vivienda, no podemos hablar del derecho a la vivienda sin el derecho a la ciudad. No podemos hablar del derecho a la ciudad sin el derecho al hábitat, porque la vivienda no solo son cuatro paredes y un techo, está vinculada a los demás derechos fundamentales. Y esta ley viene a respaldar ese gran proyecto de la gran misión vivienda Venezuela. Pero no solo ese gran proyecto, sino las mil quinientas asambleas de viviendo venezolano, de hombres, de cientos de miles de hombres y mujeres que están organizados en todo el territorio nacional y que vienen luchando por garantizar la función social del suelo urbano. Hablar del derecho a la ciudad es hablar de la garantía de la función social del suelo urbano. Hablar del derecho a la ciudad es reivindicar esa lucha cultural que hombres y mujeres durante décadas han habitado incluso a veces en hacinamiento, en pequeñas viviendas llamadas pensiones o viviendas en vecindad. Es reivindicar ese pueblo que ha garantizado y ha recuperado el suelo que está subutilizado en el casco histórico de las ciudades. Y que en otras latitudes el mercado las ha convertido en ciudades chicas. Hablar del derecho a la ciudad también es luchar contra desalojo. Es malo hacer comparaciones, pero hoy en España y en plena pandemia se siguen realizando miles y cientos de miles de desalojos. Y en ciudades como en Barcelona los fondos buistres siguen haciendo desastres. Hablar del derecho a la ciudad en Venezuela es decir que le vamos a cerrar las puertas y aquí no van a pasar los fondos buistres como en otras latitudes. Por último compañeros y compañeras quiero plantear que el derecho a la ciudad es la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos hablar del derecho a la ciudad si nosotros no reconocemos el cuidado y el trabajo en los hogares de las mujeres. No se puede desarrollar la ciudad en igualdad sin reconocer el trabajo de nuestras mujeres. Sin ese trabajo de las mujeres no puede haber ciudad y no puede haber derecho a la ciudad. Para finalizar presidente solo quiero un poco recordar lo que Chávez planteaba con respecto al derecho a la ciudad. Chávez hablaba que la ciudad es la concreción física, espacial, cultural de un proyecto de vida en comunidad y lo es en efecto. El derecho a la ciudad se refiere al derecho de la participación de cada individuo, es decir, de cada uno de nosotros en ese proyecto común en condiciones de protagonista. Compañeros, diputados y diputadas, el derecho a la ciudad es ciertamente reivindicar ese proyecto de participación protagónica del pueblo organizado que el comandante Chávez nos llamó. Es hablar de que la ciudad no tiene dueños, no hay poderosos, no hay dueños de espacios físicos, no hay dueños de una economía distinta a la que queremos construir. Hablar del derecho a la ciudad es hablar de las ciudades comunales. Es todo, muchas gracias. Antes de votar yo quisiera que la ciudadana secretaria por favor lea el segundo párrafo del artículo 104 del reglamento interior y de debates. Primera discusión de un proyecto de ley. En la primera discusión se considerará la exposición de motivo y se evaluará sus objetivos, alcance y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la ley y se discutirá el articulado en forma general. La decisión será de aprobación, rechazo o diferimiento y se tomará por mayoría. En caso de rechazo del proyecto, la presidencia lo comunicará a quienes lo hayan propuesto y ordenará archivar el expediente respectivo. Esto del punto sea, no presidente. Gracias, secretaria. Es una exhortación a los adoradores diputados y diputados que presenten en nombre de las comisiones o por iniciativa legislativa proyectos de ley para primera discusión. Diputados de la oposición, diputados de la bancada de la patria. Cuando discutimos en primera ocasión aquí debe plantearse posición de motivos, objetivos, alcance y viabilidad de los proyectos de leyes que se presenten. Claro, también pueden echar su speech, su discursito y su hablaíta, pero tienen que ceñirse a lo que dice el artículo 104 del reglamento interior y de debate. Lo digo como exhortación y como advertencia. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación en primera discusión. En este caso, como es una ley orgánica, estaremos atentos de la necesidad de que sea aprobada con dos terceras partes de los votos de esta Asamblea Nacional. La aprobación del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad, por favor hacerlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado ostensiblemente con más de las dos terceras partes requeridas para la aprobación de una ley orgánica. La oposición se abstuvo. ¿Algunos de la oposición votaron? Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Bien, declarándose aprobada el proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. En primera discusión, se remite a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los efectos de que inicie la consulta en todo el territorio nacional para traer el informe para la segunda discusión. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Punto número cuatro, proyecto de acuerdo en solidaridad con Cuba en defensa de su soberanía. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Jesús Farías. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. 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 Buenas tardes, querido presidente, camarada Jorge Rodríguez, junta directiva, queridos camaradas, diputados, diputados, diputadas, todos. Es un honor para nosotros tomar la palabra en esta oportunidad para proponer un acuerdo, un acuerdo que tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, rechazar de la manera más categórica y contundente la nueva agresión que sufre el pueblo cubano de manos de una potencia imperial tremendamente agresiva a lo largo de los últimos 150 años en nuestro continente. Me refiero a los Estados Unidos de América. y, por otra parte, manifestar nuestra más contundente y militante solidaridad con el pueblo y con la revolución cubana. Hemos observado con detenimiento, hemos observado con preocupación, pero sobre todo hemos observado con un sentido de lucha continental antiimperialista los sucesos que se han desarrollado en la hermana isla cubana. Los últimos días han estado llenos de noticias sobre disturbios que se produjeron en Cuba. nosotros observamos que se aplica a Cuba el guión, la estrategia de lo que se ha denominado el golpe suave. La CIA y otras agencias intervencionistas, descaradamente intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos, una renovada agresión y ataque contra Cuba, despliegan todas sus fuerzas, todos sus mecanismos de la intervención, de la injerencia, de la guerra encubierta y abierta de la manera más descarada para crear situaciones de caos en la isla caribeña. Hay una situación de fondo que nosotros no podemos olvidar y tampoco el mundo la olvida. Cuba ha estado sometida por 60 años a una terrible y criminal política de bloqueo. Desde el mismo inicio de la revolución cubana se activó ese mecanismo de estrangulamiento contra ese proceso de transformaciones que ha sido uno de los sucesos más importantes del siglo XX latinoamericano y caribeño. Y quizás uno de los procesos transformadores de mayor alcance y relevancia a nivel mundial en este siglo XX. Por supuesto que los Estados Unidos no podían quedar pasivos ante esa rebelión popular que le ponía un freno, no solamente en Cuba sino en América Latina, a esa política de despojo, a esa política de explotación, a esa política de injerencia, de imposición, de control absoluto en lo político y de saqueo criminal de todos nuestros recursos. Ese es el crimen que ha cometido la revolución cubana frente al poder imperial. Desarrollar un proyecto político al servicio de los intereses populares, no solamente de Cuba, sino de los pueblos latinoamericanos y caribeños. 60 años de bloqueo han causado daños gigantescos a la economía cubana y sobre todo a las condiciones de vida del pueblo cubano. Después de la caída, de la desintegración dramática de la Unión Soviética, esos impactos fueron muy superiores. Y en ese contexto de bloqueo se produce esta pandemia que azota a toda la humanidad, que ya supera ampliamente los 4 millones de muertos y que a grandes potencias las ha afectado tremendamente en lo económico y en lo sanitario. En ese escenario, el gobierno criminal de Donald Trump, de la manera más miserable, no se le ocurre otra cosa sino acentuar la política de asfixia financiera, por cierto, no solamente contra Cuba, sino también contra nuestra patria. Y una de las principales fuentes de ingresos de Cuba es el turismo, queda tremendamente afectada, como el turismo a nivel mundial, por la pandemia. Cuadro complejo de dificultades que se manifiesta en la escasez de algunos alimentos, un pueblo bloqueado, que se manifiesta en el deterioro de los servicios públicos. Un minuto, diputado. Pensé que eran 10 minutos, camarada. Son 10 minutos, ¿no? Son 7, diputado. Bueno, de acuerdo a ese reloj no, pero no voy a discutir con usted, mi camarada, presidente. En todo caso, queríamos decirle que ante esa situación tan grave que atraviesa el pueblo cubano, se desata todo un plan de desestabilización, que tiene una dimensión mediática, que tiene una dimensión comunicacional inconfundible. Es la gran batalla de la verdad contra la mentira. Y lo que podemos observar es que, pese a los inmensos recursos que se invierten en estos planes subversivos, una vez más se ha impuesto la revolución cubana y ha restablecido el orden absoluto en ese hermano país. Aquí tenemos que destacar dos cosas para finalizar. Que garantizan la continuidad de la revolución cubana. En primer lugar, el decidido, la decidida actuación del Partido Comunista Cubano, con su máximo dirigente, el camarada Díaz Canel, y la vieja guardia de la revolución cubana, al frente del pueblo cubano, defendiendo las conquistas como se hace en cualquier revolución. A la contrarrevolución se le aplaca con la gran movilización popular. Y eso fue lo que vimos nosotros en este caso. Por supuesto, los medios de comunicación hicieron fiesta con este evento. Y acusaron a Cuba de represiones masivas, de matanzas, cosas absolutamente inverosímiles. Cuando callan ante los desmanes de sus títeres en el continente, acusan a Cuba porque el pueblo asume la bandera de la libertad y la bandera de la soberanía como la suya, y respetando los derechos humanos, garantiza el orden nuevamente para asumir las tareas y conducir al pueblo cubano a superar las gravísimas consecuencias del bloqueo. Y en segundo lugar, la segunda fuerza que está presente en ayuda permanente a la revolución cubana es la solidaridad internacional. Los pueblos del mundo, los gobiernos progresistas, todos en sintonía con la lucha abnegada del pueblo cubano, por su libertad y por su progreso, asisten a una gran movilización de solidaridad. Y ahí está Venezuela, como principal trinchera de lucha contra el imperialismo y la solidaridad internacional. Con su venia, querido presidente, voy a pedirle a nuestra querida secretaria que haga lectura del acuerdo que yo pido que se apruebe con la misma unanimidad con la que en el planeta se combate y se condena el bloqueo miserable de los Estados Unidos contra nuestra hermana y querida República de Cuba. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ciudadana secretaria, antes de leer el proyecto de acuerdo, por favor, sírvese leer el numeral cuarto del artículo 73 del reglamento interior y de debate. Artículo 73, duración de las intervenciones y derecho a réplica. Número cuatro, en la discusión de acuerdos, informes y cualesquiera otras materias contempladas en el reglamento por una sola vez hasta por cinco minutos. Son cinco minutos para los acuerdos, compatriotas, diputados y diputadas, pero no importa, estamos dando siete minutos, no se preocupe. Si lo hace, por favor, leer el proyecto de acuerdo, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en solidaridad con Cuba en defensa de su soberanía. La Asamblea Nacional en el ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2020, en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano, considerando que la República de Cuba ha sufrido 61 años de bloqueo cruel y violatorio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, con consecuencias atroces, además de incontables agresiones y planes injerencistas desde la victoria misma de la Revolución Cubana en 1959, considerando que durante la pandemia del COVID-19 la brigada Henry Riff ha sido fundamental en la contención de las brutales consecuencias del SARS-CoV-2, no solo en la isla, sino en el mundo entero, poniendo a los médicos cubanos en la primera línea de defensa de la humanidad desde la etapa temprana de la pandemia, considerando que en el marco de esta cruzada, la Nación Caribeña ha desarrollado dos candidatos vacunales vacunales de alta efectividad contra el COVID-19, de los cuales ya ha sido aprobado el primero, que es la vacuna Abdalá, en medio de las más duras condiciones económicas, considerando que en medio de la situación económica y sanitaria que afecta al mundo, el pueblo cubano también ha sufrido bastante debido a que el turismo se ha visto grandemente afectado en la isla, a lo cual se suma el aprovechamiento de estas dificultades por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para promover desestabilización mediante operadores locales financiados desde dicho país, en el marco de lo que parece una ofensiva de la administración Biden para la región de diferentes frentes, en el que el pueblo cubano ha salido masivamente a las calles en defensa de su soberanía. Acuerda, primero, declarar nuestra solidaridad y apoyo irrestricto a la República de Cuba en esta dura situación que con interés, como siempre, el pueblo cubano sabrá sortear. Segundo, designar una delegación oficial de la Asamblea Nacional para entrevistarse con el excelentísimo embajador de la República de Cuba y manifestar la solidaridad de esta institución reflejo de la voluntad del pueblo venezolano. Tercero, promover la organización de jornadas de manifestación de solidaridad con la hermana República de Cuba a lo largo del territorio nacional. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, los 20 días del mes de julio de 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo del acuerdo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadana secretaria. Dejo en la derecha el diputado Edgardo Ramírez. Buenas tardes, queridos compatriotas y compatriotas. Fíjense, el imperialismo yanqui actúa contra la revolución cubana por dos hechos que recientemente habían ocurrido. La derrota del imperialismo en la ONU, la número 29, donde el mundo condena el bloqueo contra Cuba. Y la segunda razón para que el imperialismo intentara de nuevo durante 60 años impedir la continuidad de la revolución es la realidad de ese concepto de Martí. Patria es humanidad. Cuba hoy es una nación que a través de la brigada Henry Rivix ha dado ayuda a la humanidad a 45 naciones. Cuba hoy es una nación que tiene cinco vacunas para curar la COVID-19 en Europa, África, Asia, América Latina y el Caribe. Lo que quería el imperialismo era impedir la continuidad de esta definición de Cuba, patria es humanidad. Cuba hoy, un país de 11 millones de habitantes, ha aplicado 8 millones de dosis a sus habitantes. Y querían interrumpir ese proceso que la semana pasada ya iniciaron el proceso de vacunación de los niños y las niñas. Por eso es que lo que está planteado hoy es la muerte del imperialismo y la vida como concepto del socialismo. Y nosotros, los venezolanos, en este bicentenario de la independencia, estamos con Cuba, estamos con el socialismo, estamos con la humanidad, estamos con la vida. Y por eso es que nosotros, como Asamblea Nacional, acompañamos al presidente Nicolás Maduro, al ALBA, a toda la humanidad, a defender a Cuba, a ser solidario con Cuba, porque el imperialismo solo sabe de razón, que es la razón de seguir criminalizando lo que significa un proyecto de vida para la humanidad. Así que, queridos compatriotas y queridas compatriotas, estas reflexiones son oportunas, porque en estos tiempos, que deberían ser tiempos de solidaridad, de convivencia en la humanidad, todavía el enemigo está presente. Ese enemigo podrá ser muy poderoso, pero ese enemigo no va a vencer. Ese enemigo será vencido por la dignidad, por el amor, por la unión nacional del pueblo de Cuba, y por los países, hermanos, que estamos con Cuba. Y que estamos con Cuba porque somos bolivarianos, porque somos chavistas, y porque decimos, ¡viva el socialismo! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva la vida! ¡Que viva! Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Diputado Omar Ávila. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, presidente, colegas diputados, medios de comunicación presentes, y a nuestro pueblo que nos escucha. Sin entrar en polemizar en lo que es el gobierno cubano, en lo que tiene que ver con el tema de la salud, que precisamente en este momento está en uno de sus picos más altos, lamentablemente, el pueblo cubano en relación al tema del COVID. Pero en razón, y comienzo por, para presidente, tomar en futuras sesiones que nos lleguen los acuerdos y los proyectos de ley con tiempo, ya que por eso no nos atuvimos en el punto anterior, además. Pero en razón de que creemos en un comunicado más amplio que refleje lo concerniente a lo que es la injerencia, al bloqueo y a las sanciones. Es decir, un proyecto de acuerdo que esté enmarcado en el espíritu de lo que dice la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a que esto no es lo que refleja este proyecto de acuerdo. Nosotros, desde el bloque parlamentario de la Alianza Democrática, nos abstenemos de votar el dicho acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el denuncio de palabra al diputado Mario Silva. Buenas tardes, ¿cómo están todos diputados de la oposición, diputados del bloque de la patria? Viva Cuba Socialista, primero que nada. Primero, por su ejemplo. Segundo, porque el bloqueo, camarada, no es solamente contra Cuba. El bloqueo también es contra Venezuela, el bloqueo es contra Nicaragua, y el bloqueo es contra cualquier país que se atreva a ser digno y a ejercer su derecho a la voluntad de la soberanía. Me parece medio mezquino, camarada de la oposición, no entender que el bloqueo no afecta nada más a Cuba, que la está afectando desde hace 60 años. Y ese pueblo está allí firme, valeroso. Yo quería hacer un aporte. Yo quería hacer un aporte porque, yo creo que como incluso hasta información para nuestros camaradas de allá del bloque opositor, no, yo les digo camaradas, son camaradas, son mis amigos camaradas, todos ellos, ¿verdad que sí? Hay algo que no hemos logrado entender. Desde el año 2002 se está refinando el ataque contra todos los pueblos del mundo. Creo, tengo la impresión, de que Estados Unidos está entrando en una etapa terminal. Puede durar 5 años, 10 años, 20 años, pero lo que sí estoy seguro es que lo vamos a ver. No como caída de un Estado, que hay gente que agarra y dice, no, que el comunismo lo que quiere es acabar con Estados Unidos. No. Sino para que Estados Unidos entienda que hay patria y soberanía en todo el resto del mundo. La multipolaridad de la que hablaba Chávez, ¿te acuerdas? Mi querida María. Hay algo que hay que aportar, que son las nuevas, la nueva utilización de nuevos mecanismos de agresión. Yo le decía a Jorge ahora mismo que pedía la palabra, porque es necesario que nosotros atendamos con mucha, digamos, con mucha curiosidad lo que dijo Bruno Rodríguez, canciller de la República Popular de Cuba, nuestra Cuba socialista. Él dijo que se estaban utilizando mecanismos con las plataformas de Twitter y las plataformas de Internet en donde se estaban geolocalizando las cuentas. Es decir, ¿cómo hago yo para engañar al pueblo cubano? Geolocalizo todas las cuentas y eso no lo puede hacer más nadie sino la plataforma Twitter. Eso hay que decirlo. No lo puede hacer más nadie porque quien maneja las cuentas las maneja Twitter. Twitter es el que maneja esa plataforma, la maneja es Twitter y la maneja detrás de Twitter el Imperio Norteamericano, el Departamento de Estado, la NSA, llámese como sea, la CIA, lo que sea, que vienen permanentemente viendo cómo hacen para que nuestra propia guerrilla sea minimizada una cantidad, en el caso de Venezuela, una cantidad de cuentas que han sido eliminadas eliminadas, mientras hay otras cuentas que trabajan controles y viven insultando a todo el mundo. En el caso de Cuba fue peor, fueron más allá. Geolocalizaron las cuentas. Y cuando decimos geolocalizaron las cuentas es que teniendo a 100, 200, 300, yo decía que incluso, vamos a ponerle que fueran mil personas que estaban, salieron algunas encañadas, la mayoría, y otras pagadas, que hay que decirlo porque ese es el enemigo interno. La gente cree que en Cuba no hay enemigos internos y están equivocados. En todos los países, incluyendo Irán, que es un país tan cerrado, cerrado, digo yo, en materia de soberanía, también tiene enemigos internos. Y se están utilizando las plataformas para atacar a nuestros pueblos, para conspirar y desestabilizar. Ya no se trata de un bloqueo de medicinas, que ya de por sí es criminal, o de alimentos que de por sí es criminal, y más en pandemia, por ejemplo en el caso de Cuba, sino que están tratando incluso de que nosotros, como pueblos hermanos, no podamos suplir a Cuba de petróleo para que ellos sufran de apagones, sufran de todo lo que trae lo concerniente a un apagón de la revolución cubana. Un minuto, diputado. Rápidamente, les digo algo, camaradas de la oposición, esto es un tema que no admite discusión. Ni siquiera ver el acuerdo basti sobra con que se hable de bloqueo para que entendamos que nos están bloqueando a todos. ¡Viva Cuba socialista! No hay nadie más anotado con el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra el debate. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto leído por nuestra secretaria en solidaridad con la hermana República de Cuba en defensa de su soberanía, de su derecho al futuro y a mantenerse como patria libre, independiente y soberana por los siglos de los siglos, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado este acuerdo de solidaridad. Se conforma una comisión compuesta por los y las diputadas América Pérez, Carola Chávez, Jesús Farías, Mario Silva y Edgardo Ramírez para que se comuniquen y se dirijan a un encuentro con nuestro querido hermano el embajador de la República de Cuba a los efectos de presentarle el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Siguiente punto en el orden del día. Ciudadana Secretaria. Punto número 5. Proyecto de acuerdo debate en respaldo a la gran operación cacique India Huaycaipuro ejecutada por el Ejecutivo Nacional para devolver la paz y tranquilidad al pueblo caraqueño. Esto es el punto ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Antonio Benavides Torres. Solicita a la tribuna de oradores se le concede. Gracias. Gracias. muy buenas tardes ciudadano presidente junta directiva colegas parlamentarios que gane la paz que gane la paz esta expresión la leí hace semanas atrás en el Twitter de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro donde nos señalaba el inicio lo que se avecinaba en las próximas horas y es precisamente una premisa esencial donde nos indicaba el triunfo del bien ante el mal y aquí puedo indicarles que se dio inicio a la operación con su previa autorización de la operación gran cacique indio huaycaipuro en los hechos que se suscitaron en la cota novecientos cinco posteriormente en el valle y recientemente en Petare esto nos indica pues de estos hechos terroristas violentos donde fue comprobado y mencionado en cadena nacional por nuestro presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez la participación orquestada y financiada por la extrema derecha con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia es aquí donde esta gente mantuvo en zozobra a una gran población de la ciudad de Caracas alterando el orden interno del país y del territorio de nuestra ciudad que pretendían estos violentos terroristas que se imaginaban que el gobierno revolucionario se iba a quedar de brazos cruzados o hacernos la vista gorda ante estos hechos atentatorios contra la vida y la propiedad no por supuesto que no y es por eso que en todo momento el gobierno revolucionario ejercerá la autoridad del estado para preservar la paz de la república cuando se vea su paz alterada y se vea su paz amenazada en este particular quiero felicitar y quiero que todos en conjunto darle un fuerte aplauso desde este esta asamblea nacional desde el hemiciclo a nuestra ciudadana ministra almirante en jefa Carmen Meléndez nuestra ministra del poder popular para interior y justicia y paz la máxima representación de la mujer venezolana con un cargo en esa cartera tan importante y delicada asumió como una guerrera con gran valor y heroísmo el liderazgo de una operación donde comandó nada más y nada menos que tres mil cien hombres y mujeres patriotas heroínas para devolverle la paz a nuestra ciudad de Caracas un minuto diputado eso es importante que lo mencionemos es importante reconocer la fortaleza de la mujer venezolana por tal motivo quiero ciudadano presidente entregarle a nuestra secretaria Rosalba el acuerdo en respaldo a la operación gran cacique indio huaycaipuro ejecutada por el gobierno nacional para devolver la paz y la tranquilidad al pueblo caraqueño y al pueblo de Venezuela para que sea leído aquí en el hemiciclo por tal motivo nuestra frase célebre de nuestro presidente Nicolás Maduro que gane la paz que viva la paz en la república bolivariana de Venezuela muchas gracias ciudadanos diputados ciudadanos secretaria por favor proceda a leer el proyecto de acuerdo acuerdo en respaldo a la operación gran cacique indio huaycaipuro ejecutada por el gobierno nacional para devolver la paz y la tranquilidad al pueblo caraqueño considerando que la república bolivariana de Venezuela es un espacio geográfico de paz donde la preeminencia de los derechos humanos y los valores superiores como la vida la libertad y la justicia son aspectos fundamentales que salvaguarda el estado venezolano para alcanzar los fines esenciales de defensa y desarrollo de las personas tal como lo establece nuestra carta magna considerando que la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo cincuenta y cinco establece que toda persona tiene derecho a la protección por parte del estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley frente a situaciones que constituyan amenaza vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas sus propiedades el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes considerando que como parte de las pretensiones de grupos extremistas de la derecha venezolana vinculado a intereses foráneos se ha promovido bandas armadas de delincuencia organizada con el objetivo de generar acciones de violencia en franca violación a la integridad física de los habitantes de la Gran Caracas teniendo como fin último la generación de un estado de conmoción interna que justifique la ruptura del hilo constitucional y el derrocamiento del presidente de la república Nicolás Maduro Moros considerando que el gobierno bolivariano de Venezuela en fecha 8 de julio desplegó la operación especial Gran Cacique Indio Huaycaipuro para devolver la paz y la tranquilidad a los habitantes de las parroquias La Vega Santa Rosalía El Paraíso San Juan y el Valle de la capital de la república en la que participaron de manera conjunta más de 3.100 funcionarios de diversos organismos de seguridad tales como el FAE la PNB el CICPC la GNB el Digestin el UOTE de la PNB en coordinación con las máximas instancias institucionales responsables de salvaguardar la paz de la nación considerando que como consecuencia de la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro se logró neutralizar la acción de estos grupos criminales así como la captura de individuos de la vida pública nacional vingulados directamente a los actos terroristas cuyo epicentro se pretendió desde la cota 905 de la ciudad capital resultando de este despliegue el restablecimiento de la seguridad ciudadana en los diversos sectores afectados por estas bandas delictivas acuerda primero respaldar las acciones emprendidas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro en aras de garantizar la paz la tranquilidad y la seguridad del pueblo venezolano y en especial de los habitantes de la Gran Caracas segundo repudiar las acciones de auspicio al terrorismo y la criminalidad perpetradas por sectores extremistas de la derecha venezolana vinculados a intereses foráneos quienes mediante la violencia y la muerte pretenden alcanzar objetivos políticos tercero reconocer y exaltar la valentía de las mujeres y los hombres pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los organismos policiales y de seguridad ciudadana así como las demás instituciones vinculadas que participaron en el despliegue de la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro cuarto hacer entrega del presente acuerdo a la ministra del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz Almiranta en Jefa Carmen Teresa Meléndez quinto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado en la Asamblea Nacional a los 20 días del mes de julio de 2021 año 211 de la independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana es todo del acuerdo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Bruno Galo buenos días junta directiva ciudadanos diputados a veces este parlamento me recuerda a una película de ficción que dice aquello de que la república muere con un estruendoso aplauso yo lo que creo es que aquí todo es discutible desde perspectivas diferentes y eso debe asumirse con absoluta naturalidad cuando tenemos divergencias tenemos divergencias y cuando coincidimos coincidimos aquí coincidimos en que lo ocurrido hace unas pocas semanas en la cota 905 es nada más y nada menos que la reivindicación de el papel del estado con el monopolio de la violencia teníamos una larguísima deuda con los ciudadanos que vivían alrededor de la cota 905 se habían convertido en rehenes de unas bandas delictivas y eso es inadmisible no sólo para nosotros para el estado moderno sino para cualquier estado yo no recuerdo a nadie que reivindique o el el la socialización de la violencia no sé tal vez en la asociación del rifle del viejo actor aquel algunos creen que se puede reivindicar la violencia situacionalmente que habría que distribuir armas entre los panas para defender algo en particular yo creo que el estado debe reivindicar en la cota 905 en barlovento o en tejería el monopolio de la violencia y darle duro a quienes tienen como reen a los ciudadanos por lo tanto vamos a votar esta este acuerdo y esperamos que no sea una acción espasmódica sino que sea estratégica y políticamente coherente con el papel del estado queremos también saludar felicitar y agradecer a los funcionarios policiales que entraron a la cota 905 arriesgando su vida porque porque no solo liberaron a cientos de miles de caraqueños del control del coqui y sus compinches sino que reivindicaron el papel del estado a los que murieron en esa acción nuestras condolencias a sus familiares nuestro agradecimiento eterno pero aquí también hay que reivindicar como parte del papel del estado el papel de este parlamento hace unas pocas semanas mi compañero de partido el diputado Romero reclamó la excesiva libertad que tenían los delincuentes en la cota 905 un diputado adivinó inmediatamente había esas intenciones en ese punto informativo que pidió Romero no chico aquí podemos discutir a diferencia de lo que acaba de decir Mario Silva aquí todo se puede discutir si ese todo tiene que ver con la posibilidad de que los venezolanos vivan mejor sin miedo reivindiquemos también el papel del parlamento el diputado el diputado Romero pidió hace algunas semanas y hoy votando el acuerdo también pedimos que esta política sea explicado por quienes las dirigen que venga Carmen Meléndez y nos eche el cuento que no le tengamos miedo a un papel diferente al de aplaudir cuanta pendejada se diga vamos a ponernos al frente de las posibilidades de que el parlamento reivindique reivindiquemos el papel del parlamento no le tengamos miedo a interpelar a los ministros no tengamos miedo a discutir con ellos todo a ver si esto va a ser una acción espasmódica o si va a ser sostenida si se va a repetir en tejería si vamos a poder pasar por las carreteras de barlovento sin que nos ocurran cosas parecidas a las que ocurrían en la cota 905 votamos votamos el acuerdo reivindicamos el papel del estado en relación con el monopolio de la violencia y reivindicamos también el papel del parlamento para interpelar ministros frente a una cosa tan delicada como la seguridad de los venezolanos gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado hablando de sindéresis al diputado pedro carreño señor presidente colegas parlamentarios el tema en cuestión de este proyecto de acuerdo para reconocerle al poder ejecutivo la impecable operación para entregarle a los ciudadanos de varios sectores de las barriadas caraqueñas las comunidades para su goce uso y disfrute es de vital importancia porque el flagelo de la delincuencia no solo representa un azote a la vida armónica de paz y de sosiego de las comunidades sino que para el caso específico venezolano está estrechamente ligado a los planes de conspiración es la derecha reaccionaria venezolana en conectación con el imperialismo la que ha ayudado a armar a organizar a financiar y asesorar a esos sectores con fines insurreccionales por lo tanto yo voy a empezar mi intervención recordando que las acciones de ataque de estas bandas criminales del 7 y el 8 de julio coinciden con dos fechas primero a finales de junio del año pasado el jefe de la CIA y el jefe del comando sur estuvieron en Colombia y en Brasil y segundo en el momento de los ataques al helicoide a las áreas del comedor al servicio médico de la sede del SEBIN a la sede del CICPC del Paraíso la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Quintacrespo y Policaracas al igual que la sede de Suroeste y paralelamente otros sectores atacaban comunidades del cementerio las inmediaciones del cementerio General del Sur Boulevard César Rengifo y en la autopista Norte Sur secuestraban vehículos y secuestraban conductores pero además de eso paralelamente para incrementar el caos quemaban dos camiones y tomaron como cuartel las instalaciones del cocodrilo Sport Park que está arriba en la cota 905 estos ataques los complementaban disparándole los ciudadanos que transitaban a los edificios de las inmediaciones y como le dije que eran dos hechos le voy a referir el segundo se encontraban en Venezuela en Caracas una comisión técnica de la Unión Europea habrá coincidencia todo esto forma parte de un plan por lo tanto nuestro compañero presidente Nicolás Maduro de manera corajuda y con mucha determinación quien se encontraba en el acto de graduación conjunta en el patio de las academias y fue informado ordenó la elaboración de una operación y al terminar la actividad le fue presentada se hicieron los ajustes las adecuaciones y en la madrugada se ingresó a la zona lo que no saben los malandros lo que no sabe el AMPA lo que no sabe el imperialismo la derecha y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos es que nosotros venimos aquí a triunfar y a vencer y que ellos no van a poder con la irreductible voluntad de lucha que tiene este pueblo para ser libre y los muy pendejos los asesores diputados regrese al mismo cauce no la palabra pendejo está aprobada por la academia nacional si hay otras que también están aprobadas pero a los efectos de la cindéresis con mucha ponderación misura cindéresis retiro la palabra y continúo mi relato gracias presidente sin menos cabo de solicitarle a los colegas parlamentarios los que escuchan por televisión que revisen los diccionarios en la real academia está la palabra pendejo como permitido de todos modos el cantor del pueblo Lee Primera decía que la peor mala palabra la dice la sociedad cuando se mete con los pobres los humildes los descalzos los sin camisa los sin techo los sin tierra eso si es una grosería y eso si es una vulgaridad pero seguimos con el relato y le agradezco me descuente el tiempo por la digresión que fui víctima lo que no sabía la delincuencia que tenía control de su zona es que nuestra fuerza armada nuestros organismos policiales están capacitados adiestrados equipados y formados para lanzar cualquier tipo de operación me imagino que los alertaron redoblaron los puestos en los accesos en sus garitas de ingreso por la vía terrestre y no sabe que los comandos les llegaron no les digo por donde pero les llegaron por la parte de arriba y allí estriba el éxito de una operación que se llama la sorpresa por lo tanto nosotros al reivindicar esta impecable y limpia operación de rescate de comunidades felicitamos a los organismos de seguridad ciudadana de orden público por el trabajo realizado pero además de ello yo voy a compartir con ustedes alguna información de incautaciones para que vean el arsenal con que dotan a estos señores 30 mil cartuchos proyectiles de 762.5556 FAL 9 milímetros fusiles galerías fusiles R15 fusiles AK-47 FALES fusil COL-M4 fusil BARRE fusil SMG pistola subametralladora UCI mini UCI subametralladora HK revólveres lanzacohetes granadas de mano granadas de fusil y además de ello no solo tenían en posesión grandes alijos de droga sino que también tenían la materia prima los precursores y tenían la base de clorhidrato de cocaína para fabricar las drogas tenían laboratorios de droga para con ello no solo financiarse sino dañar a nuestro pueblo por lo tanto esta operación gran cacique idio huaica y puro no es que la reivindicamos y la felicitamos ella va a continuar esa acción representa el inicio y mientras nosotros estamos en este debate están actuando en petar en este momento un minuto están actuando redondeo señor presidente están actuando en distintas comunidades en función de preservar la paz preservar la vida y devolverle a los ciudadanos las comunidades y sus espacios luego de recuperado ahí están todas las misiones socialistas interactuando hasta 57 casas tenían sacaban a la gente vaya se lo matamos y se metían ellos a vivir en las casas yo concluyo mi intervención con una frase proferida por el compañero presidente Nicolás Maduro el pasado viernes con motivo de la conmemoración del día nacional del policía quien al referirse a este hecho expresó lo siguiente hemos logrado una nueva victoria popular una victoria de todas y todos al desmontar totalmente los planes de generar caos planes criminales imperiales violentos y guerreristas del eje Bogotá Madrid Miami hemos derrotado a los criminales hemos derrotado a la derecha y hemos obtenido una gran victoria para que no muera la esperanza y para que viva la patria gracias señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado seré breve solamente dos exhortaciones una a los medios de comunicación que intentan controlar las mentes de millones de personas en el planeta entero y otra a los partidos de la derecha venezolana empiezo con lo segundo abandonen ya el expediente de las solidaridades automáticas yo he llegado a escuchar en alguna de estas reuniones del diálogo que hemos venido sosteniendo y seguimos sosteniendo con todos los sectores de la derecha venezolana todos cosas hasta racistas que como como va a estar un estudiante un licenciado de la universidad tal de la universidad tal en relación con los malandros de la cuota 905 o que fulano estudió en la escuela kennedy de la universidad de harvard como va a estar aliado a los malandros de la cuota 905 porque las balas que cayeron sobre la autopista gran cacique goicaipuro o los secuestros a personas en las parroquias del paraíso o la vega en la urbanización montalbán o todos los intentos de desestabilización y de desbordamiento de la violencia al igual que las bombas no respetan la ideología política de la gente todos somos víctimas por igual de la violencia y aquí paso a la primera exhortación a esos medios de comunicación que si hubieran atendido nuestras denuncias quizás el presidente de Haití estaría vivo en los actuales momentos tienen una especie de retardo procesal informativo respecto a lo que aquí denunciamos en Venezuela y pareciera que ni siquiera han inventado el telógrafo de Arles porque tardan hasta seis meses se dan ese plazo entre cuatro y seis meses para decir mira como que si era verdad y nosotros sabemos que el macabro expediente que ellos protagonizan es que la única prueba que aceptaría es el cuerpo sin vida de algún dirigente de la revolución venezolana para decir ah no si tenían razón y no estoy exagerando ni un milímetro el 25 de febrero del año 2019 dijimos fue un intento de invasión al territorio sagrado de la república bolivariana de Venezuela en esos camiones no venía ninguna ayuda humanitaria en esos camiones venían artefactos explosivos y más aún nuestra fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo allí en Tiendita impidió ese intento de incursión agresiva contra Venezuela que dijo Duque que dijo Piñera que dijo no me acuerdo como se llama el Malbañado el Malbañado que dijo Venezuela quemó la ayuda y que dijeron los medios de comunicación CNN de New York de Washington Post todos por supuesto los medios colombianos al servicio del paramilitarismo del narco paramilitarismo que dieron Venezuela quemó la ayuda humanitaria ocho semanas después con croquis con mapas con fotos de New York Times dice no parece que lo quemaron fueron los malandros los malandros llevados a Cúcuta por Juan Guaidó quemaron la evidencia y así ha ocurrido una y otra vez así ocurrió cuando denunciamos los campamentos paramilitares en Colombia protegidos por Iván Duque mostramos las trazas de los drones con que se entrenaron para intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 y los medios esperan y 6 meses después dicen mire la verdad resulta que Juan Guaidó hizo una especie de Pedro de licitación licitó a ver cuál empresa debía entrar cuál empresa de mercenarios paramilitares y asesinos debía entrar a asesinar al presidente Maduro y concursaron dos empresas tres empresas Silver Corp UTC ¿les suena? es la empresa que asesinó al presidente Haiti y Blackwater además estamos frente a la macabra realidad que pareciera que el sur de Florida se ha convertido en una especie de centro comercial de asesinos así como usted puede comprar cualquier arma que le dé la gana en el territorio norteamericano así parece que también puede ir y puede contratar mercenarios asesinos para que cumplan la misión que a usted le dé la gana como el caso de la contratación de los asesinos del presidente de Haití y por supuesto tienen una cantera de esos asesinos en Colombia como leí por ahí y es verdad en minutos la fuerza de seguridad de Haití pusieron presos a más número de águilas negras que en 50 años en Colombia y resulta que esa empresa propiedad de un venezolano con profundos nexos con la gusanera venezolana en Miami llamado Antonio Triago fue quien proporcionó seguridad al concierto ese de Cúcuta fue el que pichó el perico para la fiesta con prostitutas en un hotel donde apareció muerto después un primo de un diputado ex diputado de esta asamblea nacional todo eso lo taparon y en ese concurso en esa licitación parece que JJ Rendón se decantó por Silvercorp porque de los 200 millones se iba a embolsillar él entre 20 y 50 millones 20 para él 20 para Guaidó y 10 para Vergara todo eso ya está documentado hay hasta un juicio porque Jordan Goodrow el dueño de Silvercorp está demandando a Juan Guaidó a JJ Rendón etcétera los firmadores de aquel contrato todas esas denuncias se hicieron y la respuesta fue no, 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 no eso es imposible eso son gente respetable Antonio Triago es un señor respetable tiene un tremendo penthouse de 4 millones de dólares en Miami-Dade ese señor respetable contrató intentó contratar mercenarios para venir a asesinar al presidente Maduro el otro señor respetable Jordan Goodrow también contrató gente respetable ex-marine que desembarcaron en nuestras costas el 3 de mayo para intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro la diferencia con Haití es que nosotros no se los permitimos la diferencia con Haití es que les vendieron la fantasía a estos gringos que cuando llegaran aquí los iban a elevar en hombros los iban a levantar en hombros y lo primero que vieron cuando llegaron a Chihuahua fue el cañón de la pistola de un negro de Chihuahua que le dijo párate ahí pon la cara contra la arena esa fue la fantasía que le vendieron los empresarios de mercenarios cuando nosotros mostramos las pruebas de las conversaciones entre el actual monstruo de Salamanca con Freddy Guevara Emilio Graterón y el otro y el otro y Gilbert Caro y además ahí está otra vez el racismo uno muestra eso y se lo dice a los representantes de la derecha y defienden a todo el mundo menos a Gilbert Caro no sé si puede ser que sea malandro ese sí se estuvo preso por homicidio se estuvo preso por narcotráfico todo eso es verdad queridas diputadas queridos diputados en algún momento tendremos que revisar nosotros cómo es que una persona convicta y confesa por homicidio y después sujeto de un beneficio procesal sale en libertad y luego es atrapado convicto y confeso por narcotráfico y luego sale en libertad y después fue diputado por voluntad popular en el año 2015 es para revisar si hay algunas hendijas por donde se pueden colar ciertas alimañas y cuando mostramos eso no hasta Whatsapp propiedad de Mark Zuckerberg hasta Whatsapp publicó un comunicado aquí lo voy a decir Guevara Leopoldo López Juan Guaidó busquen adentro de los de ustedes quién fue el que nos entregó a nosotros esos esas capturas de Whatsapp que ustedes mismos reconocen en sus teléfonos y en sus conversaciones que dijeron le voy a tomar una foto para que te puedan creer Leopoldo allí están no estén buscando que si es que nosotros contratamos un satélite súper súper no lo voy a decir para mantenerme con la cinderecí pero usted tiene razón la palabra pendejo está en el código en la real academia y significa dos cosas vello cercano al pubis y niño pequeño esos son los dos significados de la palabra pendejo entonces no fue que contratamos un satélite de una máquina súper cinderética para para hackear es que esas capturas y esas conversaciones lo tenían decenas de personas decenas de ex diputados y algunos se asustaron y dijeron no no si sabes contar no cuentes conmigo para esto eso es todo y hay mucho más hay mucho mucho más por ejemplo lo digo pronto pronto vamos a saber aquella pregunta de Luis Herrera Campings ¿en dónde están los reales? los reales que le pertenecen a los que pagan impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica los reales de monómeros los reales de CITGO hay un informe todo el mundo lo conoce de la USAID diciendo que solo el 2% de las llamadas ayudas humanitarias en el USAID llegaron a Venezuela lo demás cuando se sepan cuando se sepa honorables diputados y diputadas honorables diputados de la oposición venezolana les va a parecer asombroso y algunos países y algunos gobiernos van a tener que preguntarse cómo es que permiten y toleran el lavado de capitales en sus países cuando mostremos eso traten de alejarse de la solidaridad automática señores de la derecha venezolana y por lo menos vean vean allí salieron con una solidaridad automática con un señor que se hace llamar periodista y no era otra cosa que un agente al servicio del palacio de Nariño al servicio directo de Iván Duque un señor que planificó el secuestro de una mujer venezolana un señor que le pedían los esbirros de Duque que tomara fotos de nuestros soldados heridos y que las publicara para desviar la atención que había en Colombia con las protestas masivas del pueblo de Colombia contra Duque ya abandonen la solidaridad automática y quiero cerrar con esto para que quede claro nosotros vamos a ir a un diálogo solamente con los actores políticos de Venezuela que nos firmen un papel un documento y se comprometan a abandonar para siempre cualquier forma de violencia contra el pueblo de Venezuela y nosotros aunque es una fantasía hecho mucho daño esa fantasía del interinato y que si la primera dama viene a darle memoria y cuenta a su esposo el presidente interino y entonces bueno son tanto en cachitos tanto en tortas marmoleadas tanto en refresco de dos litros y por eso se pidió cuatro millones de dólares en cachitos y tortas cuatro millones de dólares Pedro en tortas marmoleadas de Danubio aunque es una fantasía hecho mucho daño porque con ese cuento se robaron sitgos con ese cuento se robaron monómeros con ese cuento han invadido embajadas de Venezuela recintos diplomáticos de Venezuela violando la convención de Viena con ese cuento han promovido invasiones de Venezuela han asesinado venezolanos y venezolanos han asesinado soldados venezolanos en el estado Apure con ese cuento se creyeron con el aval suficiente para meterse a buscar armas contra la república como no lograron lo que buscaban con la fuerza armada nacional bolivariana ni con nuestra policía entonces buscaron a los malandros entonces cualquier diálogo es un diálogo entre el gobierno constitucional de Venezuela y la oposición venezolana no vamos a aceptar ese cuento que si los actores políticos que si los movimientos políticos del chavismo los movimientos políticos de la oposición no es entre el gobierno y la oposición y si no les gusta muchas gracias no tenemos ningún interés en ese día porque alguna de las cosas que decía este señor Gilbert Caro que es el único que no defienden porque no estoy en la católica ni en Harvard es lo recuerdan no me estoy aprovechando que soy precandidato a la alcaldía de libertador jejeje para hablar con los malandros textual no nosotros no somos pendejos somos amantes de la paz y buscamos la paz y triunfará la paz siempre lo hará pero si ellos creen que nos van a aplicar aquella máxima de Lenin de toda la forma de lucha llegaron tarde porque de esas sabemos nosotros mucho más que ellos llegaron un poquito tarde al leerse el manual en consecuencia insisto en la exhortación basta de solidaridades automáticas nosotros no vamos a hablar con gente que de inmediato emprende la solidaridad automática con aquellos que han arremetido contra la paz contra la legalidad y contra la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contra nuestro pueblo muy especialmente no estamos dispuestos a cualquier forma de negociación y de diálogo con las oposiciones siempre y cuando quede claro que se sientan a hablar con el único gobierno que según este libro de todos le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela que es el gobierno electo el 20 de mayo de 2018 y que preside Nicolás Maduro Moros muchas gracias muchas gracias en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el respaldo a la operación Gran Cacique Indio Guayquipur ejecutado por el gobierno nacional para devolver la paz y tranquilidad al pueblo caraqueño según el proyecto leído por la secretaria Rosalba Gil por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad el presente se va a conformar una comisión presidida por el diputado Pedro Carreño presidente de la comisión permanente de política interior para que le presente al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que fue el líder de esta operación realizada para la paz y la tranquilidad del pueblo de Caracas el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 6 continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores esto es presidente página 10 presidente voy a dejar en el derecho de palabra perdón ciudadana secretaria sirvese por favor informar el estatus del referido proyecto de ley la sesión ordinaria del día 8 de julio de presente año se aprobó hasta el artículo número 10 del informe corresponde comenzar la discusión en el epígrafe del artículo 11 del informe es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada ida león solicitar al tribunal de oradores se le concede buenas tardes a todos y todas hoy quiero manifestarle mi agradecimiento por estar aquí ante ustedes traigo miles y miles de voces de los adultos y adultas mayores igual como las voces que están hoy aquí en este parlamento adultos y adultas mayores mi saludo y mi respeto ciudadano presidente doctor Jorge Rodríguez y demás miembros de la directiva de esta nueva y honorable asamblea nacional diputados y diputadas y a nuestro pueblo heroico que desde su hogar siguen este nuevo hecho histórico que hoy los adultos y adultas mayores con su protagonismo y participación han hecho posible este proyecto de ley para la protección y atención integral de las adultas y de los adultos mayores y que esta asamblea nacional aprobó por unanimidad el 16 de marzo del 2021 la primera discusión hoy hoy 20 de julio del 2021 cuando continuamos con la presentación de la segunda y última discusión del proyecto de ley artículo por artículo estamos seguros que al igual que ocurrió en la primera discusión nuestra ley será aprobada en forma unánime querida diputada queridos diputados de todas las fracciones políticas que hoy hacemos vida legislativa en este palacio son tantas las cosas que me salen del corazón y que quisiera decirles en estos momentos pero el reglamento interno interior y de debate me imponen un límite de tiempo que debo aprovechar al máximo y concretar la parte que me corresponde como presidenta de la subcomisión de la dignidad humana y autonomía de los adultos y adultas mayores de la comisión permanente de la familia libertad de religión y culto que es la presentación del informe técnico sobre la metodología aplicada para la construcción definitiva de esta ley permítanme iniciar el informe correspondiente la comisión permanente de la familia libertad de religión y culto presidida por la doctora Asia Villega la doctora Asia Villega junto a la subcomisión de la dignidad humana y autonomía de los adultos y adultos mayores presenta el informe técnico para continuar su segunda discusión en plenaria de la asamblea nacional el dieciséis de marzo del dos mil veintiuno se aprobó en primera discusión el proyecto de ley para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores dando inicio así a un proceso de consulta pública en la primera discusión se expuso que el proyecto de ley tiene su origen en un proceso constituyente del periodo dos mil decisiete dos mil veinte donde participaron dieciocho constituyentes de dieciséis estados del país quienes formaron un comité en todo el territorio nacional de la república bolivariana de venezuela en el primer congreso de las adultas y de los adultos mayores en el año dos mil diecinueve coordinado por la doctora gladi requena así como también en las asambleas de bases del congreso bicentenario de los pueblos sector adultos mayores donde se recogen las diferentes banderas de lucha que hoy están incluidas en el articulado de la ley para iniciar la consulta pública una vez aprobada en la primera discusión se comenzó de la siguiente manera quiénes a quiénes consultar en esta consulta pública se consultó el poder popular comunas consejos comunales y organizaciones sociales instituciones públicas poder ejecutivo nacional regional y municipal instituciones privadas todas ellas con competencias directas e indirectas en la atención de las adultas y de los adultos mayores la modalidad de la consulta videoconferencia whatsapp y correos electrónicos reuniones o encuentros presenciales en pequeños grupos respetando las medidas de bioseguridad quiénes fueron los responsables diputados y diputados de la asamblea nacional constituyentes del periodo dos mil diecisiete dos mil veinte gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas concejales y concejalas voceros y voceros de los diferentes movimientos sociales de adultos y adultas mayores fase de la consulta la consulta tuvo cinco fases seis fases perdón cada una con un laxo de tiempo iniciando el veintiuno de abril culminando el treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno el proceso se inició con el lanzamiento oficial de la consulta pública con la participación de la diputada Asia Villega y Gladys Requena presidenta y primera vicepresidenta de la comisión permanente de la familia libertad de religión y cultos seguidamente se inició la instalación de equipos regionales municipales y comunales luego se realizó la consulta territorial con participación individual colectiva y mesas técnicas para el proceso de sistematización se creó un link vía whatsapp donde se envió la ley y un cuestionario de siete preguntas basadas en el articulado de la ley logrando la participación de veintidós mil seiscientos cincuenta y cuatro personas de diferentes edades y géneros en todo el territorio nacional el mismo cuestionario que se usó vía digital se creó en físico para la consulta territorial donde participaron cinco mil cincuenta personas de diferentes edades y géneros logrando un total de participación de veintisiete mil setecientos cuatro personas a nivel nacional un logro de los adultos y adultas mayores es importante resaltar que en el análisis estadístico se observó que el setenta y nueve por ciento de los consultados se encuentran en edades comprendidas entre los cuarenta y ochenta años de edad el noventa y siete punto cincuenta y dos por ciento afirmaron que el proyecto de ley satisface las expectativas en temas de derechos de los adultos y adultas mayores y el noventa y cinco por ciento noventa y cinco punto veintiocho por ciento opinaron que el proyecto de ley contemplan todos los derechos humanos en el los adultos y adultas mayores una vez finalizado el proceso de consulta pública se adaptan las nuevas propuestas al proyecto de ley y luego enviado al departamento de consultoría jurídica de la asamblea nacional para su versión final para su segunda discusión quedando finalmente titulada ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores la cual cuenta con cinco capítulos más la disposición final y un total de cuarenta y tres artículos cuyo objeto es garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores reconociendo su autonomía para asegurar su buen vivir bienestar calidad de vida seguridad envejecimiento saludable activo digno y feliz quisiera entonces aprovechar para dar las gracias a Dios primeramente y a todas aquellas personas que con su tiempo esfuerzo dedicación vocación y mística lograron hacer realidad el sueño de todas las personas adultas y adultas mayores gracias gracias a todo para finalizar quisiera compartir con ustedes dos pensamientos el papa francisco dijo un país que no cuida a sus ancianos y ancianas no tiene futuro hoy podemos decir que la patria que nos dejó Bolívar y Chávez tiene futuro porque las personas adultas mayores en nuestro país son protegidas por políticas sociales que las amparan y las protegen y como dijo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría no importa que yo no vea la patria como la sueño me basta con saber que los ojos que la van a ver vibre mi sangre esto es dedicado a todos los adultos y adultas mayores leales a este proceso revolucionario que los ha dignificado y los ha visibilizado es todo ciudadano presidente gracias por su atención me permito entonces entregarle el informe técnico gracias gracias Gracias. Ciudad Secretaria, si lo hace por favor leer a partir del epígrafe correspondiente del artículo número 11. Epígrafe, atención preferencial de las personas adultas mayores. Esto, señor presidente. En consideración, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo número 11. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad todos los derechos y garantías de las personas adultas mayores. La prioridad es imperativa y comprende. Uno, especial preferencia de atención de las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. Dos, asignación especial relacionada con los derechos y garantías de las personas adultas mayores. Tres, precedencia de las personas adultas mayores en el acceso y la atención de los servicios públicos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuatro, especial atención de las personas adultas mayores en la protección y socorro en cualquier circunstancia, ya sea frente a hechos naturales, físicos u otros que atenten contra su vida y dignidad. Es todo el artículo 11, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y diputados, si no hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 2. Derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores. Es todo el acápite, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Autonomía e independencia. Esto es opción, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a su autonomía e independencia. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, garantizará este derecho mediante la dignificación, asistencia y tratamiento especializado debido a los cambios asociados al envejecimiento, en virtud de la falta o pérdida de la capacidad física, psíquica o intelectual que requieren asistencia y ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria. En consecuencia, deberán, uno, respetar la autonomía de las personas adultas mayores en la toma de decisiones y actos jurídicos de forma libre y consciente. Dos, proteger y garantizar la independencia de las personas adultas mayores para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria en favor de su desenvolvimiento personal y social. Tres, respetar la dignidad, privacidad de las personas adultas mayores en cualquier caso que amerite la toma de decisiones frente a sus intereses y deseos. Cuatro, respetar la cosmovisión, creencias, vinculación ancestral, formas y estilo de vida de las personas adultas mayores, indígenas o afro-venezolanas. Cinco, promover actividades a nivel social, familiar e institucional donde se estimule la capacidad para tomar decisiones a favor de la autonomía de las personas adultas mayores. Seis, promover con las instancias e instituciones correspondientes planes, programas, proyectos y actividades que garanticen la autonomía e independencia de las personas adultas mayores. Siete, promover en conjunto con las instancias legislativas las acciones necesarias que garanticen la accesibilidad en los espacios urbanísticos a fin de minimizar los riesgos que impidan el desarrollo de la independencia de las personas adultas mayores. Ocho, garantizar la autonomía e independencia en materia del ejercicio de su libre sexualidad, considerando para ello las capacidades físicas y mentales que posean las personas adultas mayores mediante el respeto por su privacidad. Nueve, prever y atender las necesidades y imitaciones de las personas adultas mayores. Deben ser limitaciones, perdón. Leo nuevamente, prever y atender las necesidades y limitaciones de las personas adultas mayores que tengan discapacidades en la planificación, diseño, construcción y ejecución de obras, programas y servicios del Estado. Diez, garantizar la accesibilidad en los espacios donde asistan las personas adultas mayores para obtener un servicio. Once, reconocer a las personas adultas mayores su libertad de elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que las demás personas y no verse obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Doce, garantizar a las personas adultas mayores su acceso progresivo a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. Gracias, secretaria. Por favor, jefes de las bancadas, de la patria y de la oposición, exhorten a los diputados y diputadas que se encuentran en las afueras que, por favor, reingresen para los efectos de la votación. Hay quórum, pero no quisiera que, como es una ley orgánica, nos encontremos con un obstáculo en el momento de la aprobación. En consideración de las honorables diputadas y diputados, no habiendo observaciones, se considera aprobado el artículo doce. Siguiente punto. Ah, perdón, perdón, diputada Gladys Raquena. Solo de forma, presidente. Adelante. Como este artículo doce se refiere a la autonomía y ya en el artículo doce dice, todas las personas adultas mayores tienen derecho, ta, 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 ¿verdad? Todas las demás numerales que salen ahí, cada vez que se refiere es a las adultas mayores y ya está dicho en el artículo, en el encabezado. Que se elimine desde el equipo que corrige en secretaría toda esa repetición de adultas mayores, que no sé por qué llegó así, porque lo habíamos visto en el artículo por artículo en la reunión de la comisión y no sé qué pasó, que puede ser que se confundieron los proyectos anteriores, pero hay una repetición de adultas mayores, adultas mayores, adultas mayores que no cuadra, pues. Es todo. Tiene razón, diputada. ¿Lo vamos a soportar a consideración con la observación que hace a la diputada? Adelante. No, ese no es el trece, mi amor, estamos hablando del doce, del artículo doce. El doce, y ahí van una cantidad de cosas. Aquí dice, todas las personas adultas mayores tienen derecho a su autonomía y entonces, en función de esto, tienen una cantidad de numerales. El artículo ya fue aprobado, hay que levantarle la solución. No, no, no fue aprobado, yo esperé la consideración antes de aprobarlo. Yo me levanté la mano cuando el pijo, puso en consideración el artículo. En consideración, vamos a asumir la observación de forma que hace la diputada Gladys Requena, a los efectos de la aprobación, y ahora sí, se aprueba. Siguiente punto. Epígrafe, integración e inclusión. En consideración, aprobado. Sigo. Sigo, presidente. Sí, por favor. Artículo 13. Las personas adultas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de las familias, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. El Estado, con la activa participación de las familias y la sociedad, desarrollarán políticas, planes y programas para garantizar el goce pleno de los derechos de las personas adultas mayores, dirigidos a mejorar su buen vivir, bienestar y calidad de vida, generando espacios para su participación y fortaleciendo su inclusión social, en consecuencia de verán. Uno, garantizar mecanismos necesarios para la plena inclusión, la integración, la participación de las personas adultas mayores en las familias, las comunidades y la sociedad. Dos, promover las acciones y facilitar los mecanismos necesarios para el diseño, modificación y adaptación de los espacios y servicios públicos ya existentes, y establecer la normativa requerida en las nuevas construcciones que garanticen la accesibilidad de las personas adultas mayores. Tres, promover actividades que garanticen la participación de las personas adultas mayores en conjunto con personal especializado para el óptimo desarrollo de tales acciones. Cuatro, facilitar la accesibilidad de las personas adultas mayores en espacios educativos, sociales, recreativos, culturales, interactivos, espacios informáticos, entre otros, considerando para ellos sus deseos, intereses y experiencias. Cinco, crear y fortalecer mecanismos de participación e inclusión social de las personas adultas mayores en un ambiente de igualdad que permitan erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos. Seis, promover la participación de las personas adultas mayores en actividades intergeneracionales, intergeneracionales, para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social. Es todo de este artículo, señor presidente. En consideración de las donables diputadas y diputados, ¿alguna observación? Diputado Campos. Presidente, tomando la palabra la doctora Gladys Requena, la misma observación en el artículo 12 para el artículo 13. 13, en cuanto a la repetición de la expresión personas adultas mayores, dado que refiere a este sector. Correcto. Como es una observación de forma, podemos asumirlo con la corrección y aprobarlo. Diputada Requena, ¿tiene otra observación? ¿Tiene otra observación? Es esa. En consideración de las donables diputadas, ¿no hay ninguna otra observación? Se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe. Derecho a la participación. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 14. Las personas adultas mayores tienen derecho a participar de forma activa y protagónica en el desarrollo económico y social de la Nación, así como en el ámbito familiar, social, político, laboral, comunal y nacional. El Estado, con la participación activa de las familias y la sociedad, deberá 1. Garantizar la participación activa y protagónica de las personas adultas mayores en el desarrollo de la Nación, en lo político, educativo, social, económico, laboral, cultural, espiritual, recreativo, deportivo y turístico del país. 2. Promover la organización y participación de las personas adultas mayores en la generación de políticas públicas para el aprovechamiento de sus conocimientos y experiencias, así como de todas las áreas del saber humano. 3. Promover la representación de las personas adultas mayores en cargos de elección popular nacional, estadal, municipal y comunal, conforme a la ley respectiva, así como internacionalmente, donde sea necesaria la representatividad de estas personas. Es todo del artículo 14, señor presidente. En consideración, si no hay observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe. Derechos en materia de proceso social de trabajo. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 15. Con la finalidad de potenciar su derecho de trabajo, todas las personas adultas mayores tienen derecho a desempeñar una labor remunerada, sin que sea impedimento su edad, siempre que la tarea de que se trata esté acorde con sus condiciones físicas y psíquicas, para que continúe desarrollando actividades productivas, sean físicas o intelectuales, aprovechando de esta manera sus conocimientos, experiencias y habilidades. A tal efecto, el Estado garantizará y creará mecanismos y espacios de inclusión laboral de entes públicos, privados y comunitarios, cuando las personas adultas mayores hayan manifestado su deseo de trabajar acorde a su vocación, conocimiento, sabiduría, habilidades, destreza, necesidades y capacidades funcionales. Esto es artículo 15, ciudadano, presidente. En consideración, no habiendo observación, se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe. Derechos económicos. En consideración. Aprobado. Siguiente punto. Artículo 16. El Estado favorecerá las iniciativas económicas de las personas adultas mayores para el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales en el área turística, artesanal, agrícola, pecuaria, tecnología, educativa y cualquier otra actividad de interés para la nación y creará los mecanismos de facilitación al financiamiento público y privado. En consecuencia, generará las políticas, planes, programas y acciones preferenciales de acceso a créditos financieros a las personas adultas mayores para garantizar su participación en los proyectos socioproductivos de emprendimiento y de gestión comunitaria. Esto del artículo 16, ciudadano, presidente. En consideración, diputada Villegas, sobre ese artículo. Ok. En consideración sobre el artículo número 16, se considera aprobado. Tiene la palabra la diputada Asia Villegas. Presidente, con mucho respeto y agradeciendo esta jornada, es posible diferir el resto de la discusión de los artículos restantes. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el diferimiento de la segunda discusión de esta ley de protección de nuestros adultos mayores y adultos mayores. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con diferir la discusión, háganlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el diferimiento. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. Se levanta la sesión, quedan convocadas y convocados para la próxima sesión ordinaria el día jueves 22 de julio a las 11.30 de la mañana. Un gran abrazo para todas y para todos. Gracias por ver el video.